de la verdad que no tienes en la cuestión esta que tiene a ver, dame un segundo para que yo voy a colgar una voy a poner a la pony, listo para verte más profesional, Carlos aún más para que si la gente cuando llega ya no va a estar venga venga, me meto en el mundo casi me ahogo, estoy en mayoría chuta, ya, ahí voy está el mundo abierto, estaba en stream vamos a barmear la vida está grosa Carlos, cuenta lo que pasa por favor Vainess fue a ver el partido al colo ahí está yo tenía muchas ganas de jugar, pipi, pipi bueno, vamos a jugar ahora ahora vamos a farmear el diferente vamos a hacer cambios en toda la cosa en una de esas aparece, pero sin micrófono ojalá, si aparece mejor, matamos jefes a lo bruto de hecho, ¿sabes qué debemos hacer, güey? ¿qué? este, preparar los rastreadores eso sí o sea, no podemos matar jefes porque no tenemos ningún rastreador así que estamos obligados a hacer eso antes sí, habrá que buscar rastreadores porque bueno, no hay otra básicamente a ver hola chat, ¿cómo están? hola banda ¿cómo les va? oye, el día el stream solamente Baromo y y yo el Carlos ¿cómo les va? voy a armeando como unos conchas sumadas me voy a grabar dale vas a grabar por si acaso por si acaso dale imagínate salió imagínate salió algo buena gente ¿cómo estaba? imagínate que la gente como estaba hoy día stream sin money no hay money money está viendo el partido al colo así es nos abandonó por un partido oye, Carlos bueno, la verdad no hay un como que mejor no digo nada pero hay hay un temita hay un tema pero no está bien dispuesta a ver yo te ayudo con esto y tú vas colocando lo otro mira, como chambea el peruano mira, chequea mira que buen qué buen plan a ver ay, que está quedando bonito hey, Carlos ¿cómo se encuentra? lo quería poner todo de verde miren, yo lo tuve que convencer de no poner todo de escarlata ¿vale? porque este señor no tiene piedad sí hola para ti muchas gracias por el prime por favor, Carlos que se aleje la cara que se aleje la cara la pone y la estoy escuchando hola, Diego ¿cómo te va? oye, por cierto avísame si se me escucha si te escuchas doble o algo, que tengo un micrófono muy potente a veces eh, ya bueno pero está bien no escucho dale a ver vamos a colocar esto aquí toda la base quieres pintar de verde tenemos suficiente material no lo sé al menos la parte donde pasamos más seguido tengo me quedan 150 de oye, que está gente lenta de piedras verdes dale a ver esto se puede conseguir allí en la jungla también rapidito ¿y? ¿qué más iban a hacer? parmeando como uno conche de su madre Carlos me tuve de cambiar la build mira mira esto yo también quería poner estas piedras de creo que son de de arena suelto a ver a ver cha paquiar re bonito re bonito a ver ¿por dónde más? ¿por aquí está bien? ¿sigo expandiendo por aquí? sí por favor va oye si podemos colocar los taladros de galaxita y toda esa cuestión eso sí ya que porque no veo porque necesitamos en stream básicamente quiero grabarlo y ponerlo en stream y no necesariamente tiene esta campaña ahí listo ya porque necesitamos galaxita en cantidades desorbitantes industriales 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 tamaño satisfactory ya no puedo quitar todo esto ¿sabes qué podemos hacer? creo que no puedo hacer suficiente ¿no? entonces por ahora ya paramos ahora carlos ¿qué vas a hacer aquí? esperen un segundito esperen un segundito esperen un segundito muchas gracias Alonso por el prime no tengo idea que fue lo que dijiste pero gracias no está Lavani no 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 está Lavani vamos a ver si viene luego luego pero por ahora no está no está abandona ah cierto oh ya lo que vamos a hacer acá vamos a sacar esta estas cosas que están acá y van a ver piscinas aquí me voy a colocar acá porque tengo diferentes tipos de agua se puso a chambear se puso a chambear ayer este juego literalmente el agua la puedo sacar de un bioma X tirar a un hoyo y ya tenemos y ya podemos pescar acá y nos van a dar los peces disponibles de dicho bioma este no me acuerdo si era esto ah ya este ha sido si si ha sido pinche Carlos se puso a chambear ayer banda este es el agua moza muy la madre es agua guardada me gustaría dejar este para la magma y aquí está el agua normal y el agua normal aunque el agua normal lo voy a sacar después en caso de ver de que haya otra agua por cierto información de vital importancia hay un tipo de agua que no se puede sacar que es la de las ruinas si tú sacas aguas de la ruina y la pones en cualquier otro lugar cuenta como agua normal y no como agua de ruinas tienes que pescar en las ruinas si quieres sacar cositas a ver Carlos los taladros por favor cierto cierto ah verdad el otro día me habían dicho en los comentarios que podía sacar los TP con un taladro y lo hice literal salen como en dos segundos con un taladro así que lo coloque acá porque qué hueva caminar hasta arriba hermano si carlos me cambió la bubi carlos oye si por el chiste en el vi el stream anterior este que jugamos los tres con money y literal mi daño se triplicó teniendo una armadura full mago porque antes llevaba un full invocador pero hacía daño y con magia y hacía poquito daño ahora full mago hago mucho es una cantidad de daño bastante bestia si miren llego a los dos mil de daño de vez en cuando con mi pajarito con mi pospucio con tu pajarito con mi pajarito yo me cambié la vida la build para poder robar vida como un chesa madre ahora si imparable a no ser que manquee mucho quien su amigo carlos preséntelo por favor a la clase pero estamos jugando con palomo llevo cuantos stream no sé te quiero que cuantos años te conozco ya carlos como tres cuando jugamos don't start no me acuerdo creo que dos meses después de conocer más o menos más o menos me acuerdo que cuando jugamos don't start jugamos relativamente poco después de que si 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 porque en esa época yo estaba bien metido en el arc me acuerdo y apareció apareció el mister carlos el mister carlos ahora jugamos y te podía haber pasado a ti muchacho oye carlos que voy a cambiar aquí voy a cambiar esta pared que está aquí porque está fea voy a robar del laberinto adelante seguro que vas a robar del laberinto porque después si la colocas mal no vas a poder sacarla si puedo si puedes ¿cuánto poder de minería tienes Balomo? 2.200 ¿what? si si resulta que no había subido los anillos estaba en nivel 3 ayer me puse a subir pesca y de pesca sacas un montón de cosas hay un objeto que te sube muchísimo el poder de minería pero tiene un 0.29% de probabilidad de salir y me salió gané el gach gané el gach gané el gach o cierto chat tengo esta cosa del lente de grieta el mismo accesorio que le permite a van y te pierce salió ayer farmando un jefe el de no es el loquito este no no cualquier creo que te puede salir en cualquiera ¿sí? creo creo ay que bonito es esta piedra de ruina lo voy a poner Carlos los taladros estoy en eso de que me quito y los dejo estos vivos me muero ya lo papean me papean muy fuerte pregunta iremos a hacer una algo un ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? un escáner del rey slime de magma sí sí yo lo quiero matar seguramente da algo bueno lo digo porque a lo mejor lo más probable es que se encuentre en un bioma de magma y no se en un idea sé que está el entero tengo entendido que está cerca del desierto hay como ciertas zonas de magma creo al menos yo he visto unas cuando estaba jugando en mi mundo pero aquí están y y ay pero eran pequeñitas puede ser que hay ahí pero tenemos que ver con qué demonios se necesita para farmear el o sea para poder armarlo yo entiendo pero gris gris muchas gracias por la sub muchas gracias si nos peleamos con el slime de magma sería bueno pescar en la lava porque salen unos pececitos que te hacen inmune al fuego y te dan mucha probabilidad crítica y daño crítico es cierto puedo pescar en la hora si ahora tienes que se te dice que estoy acá debo poner buscar un balde con lava por favor mira justo encontraste en boca o lo tienes dos ahí juntitos que donde esto es lo encontré con bani en la estima anterior y lo marqué y acá me quiero poner los taladros a chingas sí ok voy para allá joder mira y yo diciendo no vamos avanzar poquito y bani ahora como pongo esto para que oye carlos que tengo suficiente poder me uniría como para poder sacar el teletransporte para poder sacarlo si a pico con pico y pala what a pico perdón ya no me hagan bullying porque yo no le iba a hacer yo no le iba a hacer estoy cansado jefe lo rompieron lo rompimos maldita sea yo solo intentaba ser feliz no me dejaron a ver acá entonces oye verdad tengo que tocar la mesa de cartografía no le he tocado en tres streams una cosa así bestia oye carlos si yo tengo mods no te afectan o tú tienes los mismos mods que yo no tengo ningún mod ninguno no el autophishing no lo tienes no yo si porque duele el túnel calviano no mames casi me muero la otra vez carlos voy llegando estoy muy concentrado por lo que estoy conectando cosas ya creo que ahí debería estar listo el sistema de esta cosa a ver carlos por lejos o pantalón de trabajo minero en una caja aquí en el volcán donde estás tú ya tengo todo el set no mentira apelo 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 pantalón de trabajo minero bueno pues ya tienes para subir minería ya no tienes derecho a quejarte no pues es cierto lo que me falta es algo llamado anillo bueno no sé si debería decirlo pero anillo anillo negro eso significa otra cosa aquí en perú a ver es un color palavo en todas partes anillo y negro bueno es un color en todas partes no 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 a ver aquí te escucho picar ahí estoy yendo ahí estoy yendo soy más poderoso que nunca mira aquí están los taladros que gusto que gusto de haber esto hoy que está alombrado porque traigo una comida de agua una comida de brillo eso quema voy lo voy a sacar quiero ver si funciona porque debería funcionar pero me meto un taladro aquí roca de lava vamos a tirar esto no sirve de nada voy a ir viendo por aquí voy a ver un camino un camino abrir apaño simplemente quiero saber si es que esto funciona o no dale ya tengo poquito de lava para dejarlo ya en la casa chévere ya estamos funcionando se funciona porcentaje de minería pero perfecto ya tenemos tres taladros en total ay we're rich carlos mira como se llama ese objeto lo tienes en español así de ser un compañero en el colegio cabeza de pico cuidado mi causa el cabeza de pija no mira no sé si puedo contra una de estas hadas pero lo voy a intentar te vas a morir we eh muy probablemente pero bueno viví una larga vida no muy glamurosa pero una buena vida aguantan bastante si es que ya son de nivel muy alto ya creo mentira no aguantan nada soy buenísimo soy OP es el daño que tiene el DPS hermano yo también tengo mucho mucho daño pero tengo que acercarme ese es el problema yelmo de protector de minero ah ya yo ya tengo uno de esos ah bueno salió la otra vez ayer collar de llama 59 de daño de quemadura aplicado al golpear si encuentras collar negro o anillo negro me avisas que eso es lo que me está faltando ya mira va a salir ahora 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 no salió 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 otra vez nos está persiguiendo sí oye Carlos esa armadura aguáratela porque es mucho poder de minería gratis bueno y los cofres de galaxita ya no nos sirven para nada mira veo un video y al parecer te pueden dar la armadura de minero con eso así que si te falta alguna cosa igual igual te abrí a ver si nos sobra material si no pues eso sí vamos a ver no Carlos ya vas a empezar voy para allá voy para allá voy voy no puedo picar este lugar es muy muy duro muy duro ya ves eso te pasa por no saberle a la chamba dónde estás ya hacia dónde donde sea a ver por ahí ya se acaba ya son chiquitos los biomas de magma creí que eran más grandes sí 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 hay que buscar este no el cofre a ver hay un collar será el collar negro se llama negro pues sí a ver dónde está no lo tienes tú solamente dije que di un collar no sé qué era me parece que no acá tengo un ala de mariposa ala de lava fundente valioso dice a ver ahí está y esto esposas de trabajador son como objetos valiosos pero pura cagada pero no no hay el collar negro a ver voy por aquí tío carlos hoy día estoy de cumpleaños y que mejor que ver tu stream o para mí mister finter espera como m r f h inter m r cinter es finter mister finter pero oye guacho te llamas de verdad o estoy leyendo muy mal por otra feliz cumpleaños guachito carlos creo que ya sé lo que necesitamos para poder buscar el slime de lava miralo ¿vaba de lava? vaba de lava vamos a por ellos ya bueno esto si lo podemos hacer ¿no? te dijeron tío ya estás viejo me llevan diciendo tío hace años luego yo fui tío cuando tenía 12 cuidado Dios te vas a morir ahí uff uff madre mía ¿cuánto que estás aquí te explotó? a 125 ¿cuántas diatinas? 856 ¿tú? 566 puro puro machacar bueno mi armadura me da mucha vida bastante vamos por acá a la izquierda perdón derecha sí pero esto de aquí me lo voy a llevar porque no quiero estar chambeando luego dale reducamos la chamba lo que no estoy seguro en la lava ay me metí me volvió a dar esta cosa me llevó para mí me tepí y lo agarré en el aire uy 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 joder espete 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 que yo tengo un poquito lo hago ahora mismo si no me acerco no puedo robar vida ¿quieres posionar? tengo muchas a ver no dame un segundo ahora me curo listo toma una posión de todas formas gracias ya lo toma uno de estos mira ¿qué? estoy lleno cómetelo cuerpo a cuerpo daña espinas armadura no era eso no era ese bueno ni modo por la armadura me lo voy a tomar porque tengo ahora tengo exactamente la armadura que me daba ese objeto aquí está esto es lo que quería darte mira toma esto es lo que quería ahí va y muere a la quemadura con 41% de golpe crítico what the hell y probabilidad y 14 probabilidad ¿dónde sacaste esto palomo? pescando ¿en lava? los peces de lava te dan probabilidad crítica y daño crítico pregunta ¿en la lava hay mil? oh qué rico pregunta ¿en la lava hay alguna cosa que tenga como movimiento porque pesquen muchos peces al mismo tiempo? porque cuando estén en agua hay como unas cositas que salpican y eso significa que hay hay muchos peces ahí no este pero cuando acumulas con la armadura de pesca hay unos anillos que se llaman anillos de pececito que reducen el tiempo en el cual tarda lo que sea en picar y casi es instantáneo en plan y también hay una cosa que está en la mano alternativa que te da también aumenta la velocidad el cebo el cebo gracias creo que no encontramos nada más veamos si hay otro bioma del magma de este veo otro aquí arriba en mi mapa bueno vamos espera ya si fuimos para allá no dije nada vamos vamos este pico tengo que encabiar digo esta picota maldita sea yo no soy yo no soy tú puedes tú puedes decirlo puedes decir pico espera ¿esto qué es? ah no por un segundo creí que encontramos la arena del jefe seguro que no es se ve bastante danjosa oh menos y tres asientos faltaban y chale chale faltaban y no chale vamos a ver ¿sá que me lo llevo? ni modo la vida es así no lo he inventado yo carlos hay un cofre aquí quiero verlo uy qué bonito requiere brújulas de homorotas ¿qué es esto? brújula de homorotas o sea ¿tenemos que matar a homorotas o qué? no lo sé puede ser márcalo homorotas ya lo matamos así que podríamos volverlo a matar sin problemas hay los materiales ay qué lindo qué lindo que esté esta dungeon está muy linda y si la saqueamos toda la vez espera me dijeron el lord of hunger dijo que esa es la mega armadura ah ya o sea que con las tres con las tres reliquias que se encuentran en los en los laberintos se crea la brújula de homorot y ahí se consigue la armadura o no ¿y esa armadura para qué clase es? para cualquiera ¿sabes quién? chévere estoy lleno de basura de mi inventario ah si este juego tiene un problema con la gestión de recursos bastante heavy lo cual carlos lo cual técnicamente también es un plus porque se dice que cuando vas a explorar vas a llegar con algo útil a veces a veces llegas por puras semillas y cuestiones bueno y ya voy por allá carlitos ¿qué estás? ¿qué haces? no, tengo el el inventario muy muy desordenado va ¿qué es eso? eso es un jefe oh así como el otro gusano que va paseando por ahí hay un jefe gusanoide terrestre gigante que pega mucho ah son las las primeras son las primeras pirohidra druidra y críodica ah ya voy a tener que este el de fuego supongo yo creo que es más no sé tierra hay uno en el mar lo vi es inmenso estaba pescando chill y de repente pum bichazo yo creo que pegas hermano ¿cuál es el canal de la paloma chistosa? ¿está en el título? literalmente me puedes encontrar así en cualquier lugar hasta en pórtigo ¿qué? esperte carnetos mira cuánta cuánta galaxia bueno le voy a abrir aquí o sea que mejor no ¿quieres abrirlo? toma no, no, mejor no estoy llenísimo oye carlos hay una mochila que suelta el rey slime el slime azul maldita sea maldita terror y da velocidad de minería y hay otro que te da maná que creo que a ti te puede servir oh verdad que bien creo que habíamos dicho en los comentarios que había una mochila maná una mochila mágica creo que es la de octarina creo yo tengo una que da un poquito más de velocidad de minería por un poquito la de homorote es mejor digo la del slime azul dicen que el set de homorote es muy bueno también ¿qué pasó? ¡mira! uy tranquilo si lo matamos rápido no explota ¿dónde estaba la zona de lava? hay que seguir por acá ¡uh! Carlos mira estoy eliminando marcadores ya ¿qué cosa? oh esta otra la grinta ¡ah! una momia realmente no ok ¿entramos? bueno dale le echamos huevos déjame tiro cosas que también es mal si el matito inventario oye los ataques se ven chidos los tuyos son los míos los de las momias ahí voy ahí voy hola Carlos ¿qué van a hacer hoy día ya que la otra criatura no se encuentra? supongo que estallar estallar explorar se puso nervioso Carlos Banda probablemente exploraremos un poco un tantito nomás un poquito la otra criatura chale yo quería matar jefes ¡Bunny! bueno tampoco podemos si no sabemos dónde están es que entonces hay que dedicarnos a seguir los invocadores ¿te parece? dale si quiero ya listo dios la verdad pides palomas hice una build de roba vida sí sí estaba teniendo problemas para tanquear en el juego porque bueno todo pega más que un centón de la tía turbina entonces está jodido así que me cambié la build me puse a experimentar en mi mundo en Perugistán y me hice una build full roba vida rapidísimo y te curas rápido una daga con roba vida así y se cura como 20 cada golpe y pega como 6 veces por segundo y entonces si te haces con daño por ejemplo con el escudo bloqueas te hacen 86 bueno te curas más de lo que te hace ¿puedes mirar aquí? sí déjame me cambio pero perfecto encima no sé si has notado pero la mayoría de las pasivas de los niveles y tal se activan cuando tienes toda la vida completa o baja vida entonces como que si te subes lo de baja vida no te mueres no te mueres más lo que me han dicho es que debería utilizar la espada rúnica porque roba vida pero no sé yo ¿más? creo que hay un momento en que como ¿pa' qué? ¿pa' qué más? exacto la velocidad la prefiero encima por encima del encima de más robo de vida pero bueno experimentaré encontré la pieza que me falta así que Carlos tengo una gana de jugar gana fuerte de iniciar el juego ya lo compré y quedé con mi amigo de jugarlo juntos espero que mi mano se lo compre o lo juego solo los dos creo que los dos este juego se experimenta mucho mejor con gente los dos los dos yo por ejemplo me hice mi propio mundo también para entender porque soy un nerd terrible me gusta la matemática ¿para dónde tiramos Carlos? tengo cinco de las cosas que necesitamos quizás encontramos el otro laberinto y podríamos sacar la armadura esa de homoroth que están diciendo ojalá ojalá vamos a ver cuidado que le he estalado las nalgas permiso oye igual eran del mundo en ningún momento hemos visto el borde el límite aquí hay otra no sé qué es esto no es nada un oasis creo ¿y esto? nada para semillas daño físico cuerpo a cuerpo ¿es una daga? es una lanza ¿tiene problema crítica? la cd cristal prehistórica no pero da 36 daño cuerpo a cuerpo mira a ver permíteme muy lenta demasiado lenta eso sí si no muy lenta prefiero mi daga chiquita pero peligrosa como buen latino creo que te la grinto ¿no encontraste? no me jodas ah no es otra cosa de momias chale me baitió a mí también me baitió ahhh es lo que indoraste ya bueno está daima voy a moverme a otra parte quiero me gustaría buscar el laberinto de verdad y más cosas rojas para el jefe vale voy entonces contigo bueno no creo que haya nada interesante adentro al menos no por ahora marcado ah no espera marcado listo dios la tos calor que meto mucho daño está presumiendo van a estar presumiendo me parece que pueda aguante me parece que también aguanto porque esta armadura me da una buena cantidad de barra de la mágica y la regenera es constantemente gracias a tu nivel de mago qué buen sistema este buen juego buen juego a niño bomba no lo quiero mira yo estoy recolgiendo galaxita en lo que exploramos para poder o sea que no falte nunca dale porque hay cosas quisiera hacer gokarts podemos hacer gokarts bueno supongo que estarían bien para explorar este bioma ahora lo que pienso Carlos llegué al siguiente bioma ¿cómo que siguiente bioma? ¿cómo llegué ya en qué momento? no sé pero llegué hay un bioma aquí puedo picarlo pero voy a dar para atrás o si podemos explorar el bioma no no a ver quiero verlo antes porque sé que hay hay minerales porque sé otros he visto videos de otros biomas pero no sé cuál encontraste es el cristaloso ¿un azul? sí tiene muchos colores es una una teamfight del overwatch vamos a ver Carlos creo que encontré tu camino pobrecito se me olvida hola hola se me olvida que no tenemos el mismo mapa mira y aquí está el mineral este ya de mineral de solarita opa ya a ver oh mira el mortero ese chale ayer estuvimos sabiendo 90 cajas lo quiero para poder picar si me meten dos a ver a ver aquí 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 dos balazos ahí está ¿entramos o no entramos Carlos? no sé veo solarita sería para formar mineral más que nada depende de ¿cómo? no sé no vamos a notar ningún jefe entramos y exploramos o quieren o no míralo míralo como disfrutas con esa fiesta oye ¿tiraste el anillo de explosión? lo dije ahí botado pero teníamos un montón en la casa si te lo pones puedes hacer mucho daño de explosión con eso ¿sería como minar? es verdad es cierto esmeralda de la selva una gema venenosa perdón guardalo 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 que eso se necesita luego para mejorar cosas entonces Neil oiel la frontera refugiente mira este lombra este lo rompe de un un golpe creo que no es mucho a ver esto no ya esto me lo llevo si yo me lo lleve si toma es que estoy lleno aquí hay otro ¿sabes qué? casi me mato un caracol gigante un caracol gigante es una gema grande de sonedita si lo matamos también hay una llave una llave con con ese lime ¿qué es eso? hueso de cristal dice valioso no se sirve para nada solo para vender quizás se vende bien se puede vender bien ¿exploramos o no exploramos? no se parte de mi quiere que van a ir de esto pero otra parte de mi quiero ver esto mira ese de ya ese es el ay cucha tu cabeza jajajaja no se ve que voy a hacerte daño si jajajaja 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 perdón jajajaja nooo nooo la propulsion will fue puesta a prueba y fallo jajajaja maté al palomo el caracol te suelta mineral si le metes el pico si jajajaja 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 le puedo meter el pico carla no es legal jajajajaja intentalo podemos hacer una Junjiito referencia aquí jajajaja voy para allá ya esto entonces el es radiactivo no podemos entrar no hay un cristal uy hay un cristal radiactivo que está cerca de esta cosa pero lo necesitamos para poder hacer algo estoy seguro que había una algo que nos pedía hacer osea que nos pedía sacar un cristal radiactivo creo que era invocador un jefe o escáner no o era invocador o era escáner de la de las druidas creo a ver tu decides si seguimos por ahí o no porque yo tengo la capacidad de picar las paredes osea yo puedo ser tu taladro preposil humano pero no digas eso de nuevo jajajajaja jajajaja aquí hay más volcán by the way este voy para allá estoy haciendo un camino ¿sabes qué? ven a buscar tus cosas eh... de hecho debería ir a la casa a dejar todas estas cosas ¿sabes qué? voy a hacer eso voy a ir a la casa a dejar estas cosas y voy a llegar volver a un par taladros dale sí hay que ponerlo ya porque es que el tiempo pasa y si no va a ser horas que vamos a tener que farmear como estúpidos otra vez ay no que huevos cada quien farmea como puede jajajaja jajajaja hijo de tu mamá yo no quiero farmear así ahora... mira el anillo negro 49% de daño en minería 2 por 5% de velocidad en minería ¿qué? un beso negro ¿ves? ya sabía ya que vienes a salir con la mamada por eso no estoy diciendo nada jajajaja voy para allá ¿hay una forma de tepearte de un amigo? eh... no mmm... no... podemos hacer portales pero no sé por qué Carlos es anti-portales güey... no he hecho nada eh... de hecho deberíamos hacer portales creo que lo único que nos falta para hacer portales es tener... uy lento tienes eh... la madera de coral pero... en tablas así que... ah eso lo podemos hacer eh... creo que acabo de encontrar el slime de fuego no 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 dije nada no dije nada ahora... creo que sacamos todas ¿dónde están las cosas para cortar? no tenemos ninguna desde que ordenamos las cosas ah... se quedaron afuera una cosa así creo si... pero ¿dónde quedaron? ni idea la verdad es que no me acuerdo tenemos... fuese tanto si... tenemos 19... eh... cosas rojas para poder rehacer el escáner hace falta... hace 40... xd... ya... nos faltan otras 20 habrá que matar necesito tu ayuda... lo peor que matando... se consiguen pocas... hay que explorar por todo el mundo para poder... encontrarlas déjame un segundito... quiero... quiero... pescar en lava... me gustaría decir que puedo... que estoy entendiendo lo que está pasando... pero me están siguiendo 4 escarabajos... y estoy huyendo valientemente... para poder sobrevivir... chuta... dios... déjame en paz... tengo 86 recetas aprendidas... ahora... dios... y creo que hay un logro por tener 100... y creo que hay un logro por tener 100... combina todo lo que puedas... a ver si sale algo interesante... cuando consiga peces de lava... ahí voy a... mira carlos... encontré un volcán enorme... así que podemos explorar ahí si quieres... como que un volcán enorme... si... un... es muy grande... el bioma del volcán que acabo de encontrar... hace un rato... dios... pasaste por aquí seguro... está todo destruido... nautilo de luz... ganó el logro... ha trabado un nautilo de luz estelar... uuuh... eso te da 100 puntos de vida máxima... si no me equivoco... si... solamente una vez... oh... literalmente... primera cosa que... que saco y... ganó el logro... suertudo eh... no sé... no sé si... tomarlo yo... honestamente... me gustaría darle cosas a Manny... porque se está quedando atrás... bueno... pero le damos esto... comételo tú... y conseguimos otro primo... yo tengo 30 de esos... no hay problema... ¿en serio? sí, sí... ¿cuánto has jugado? ¿cuánto has jugado? no mucho... solamente que... no mucho... ayer vivo stream tuyo... 5 horas seguidas de Core Keeper... es que yo tengo la resiliencia... una resiliencia envidiable... Carlos... ¿y de dónde saco el tiempo? es el poco tiempo que tengo... el resto de las 24 horas... leyendo como puñetas... este hombre es médico... y aún así... puede... puede... ¡cállate! puede viciar... puede viciar 5 horas de un juego... ¿saben por qué? porque no duerme... porque no tengo amigos... jajaja... mi pareja... jajaja... jajaja... me quedan de dar... ya sé que tiene razón... creo que sí son... bastante útiles... comunes... son comunes... si te estoy diciendo... me dieron... le puedo dar a este caracol... o sea que te voy a dejar uno a ti... el otro se voy a dejar a Bani... y me y yo... cuando me de un tercero... lo voy a hacer yo... no... ya tengo ya... cómetelo nomás... ¿no hace un personaje? eh... ya lo tengo ya... cómetelo... ayer... estábamos farmeando... ah... ok... no dije nada... porque... bueno... me acabo de acordar de algo... mhm... te acuerdas que una vez encontramos una... larva... eh... cubierta de ámbar... si... ya... no la fuimos a buscar nunca... uff... don tara wey... al lado de una... beta de oro... creo que era... si... si quieres podemos ir pero... uff... ¿sabes que se le dejamos a Bani? bueno... ¿dónde estás Carlos? en la casa pescando... ya te fuiste a la casa wey... si... y yo como gil aquí en el... en el bioma este... avisa... mira... mira... lo olvidé... me traje pescando... maldita sea... iba a ir a buscar... eh... unos taladros... para ponerle la cosa de solarita... y me entretuve pescando... pe... pe causa... le acabo de romper... el... el caparazón a este... caracol... hola Hache... la sangre peruana... le exige farmear... tal cual... soy un buen trabajador... voy para allá... es que luego da hueva... o sea... el juego está chido... pero el sistema de subida de niveles... es hacer la misma cosa... veinticinco mil veces... es igual que en la mayoría de los juegos... ¿no? pero... pero luego luego da pereza... de hecho tuve que ponerme el mote este... del autofishing... porque... me iba a destruir el túnel carpeano a su vida... me iba a matar... wey... no gracias... carlos... pero este verde... quien lo queda... inmune a las quemaduras... ah ya... el pez verde... el que da inmune a las quemaduras... el de la lava... sí... más cuarenta y un por ciento... de golpe... crítico... what the hell... sí... 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 y hazte una receta... si te sale con... el... el calamar ese... hazte una receta... te vas a cagar de risa... ¿cuál calamar? el... ah... también... un pescado que puedo usar en recetas... sí... vas a ver qué pedazo de receta... o sea... se ve legendario... tiene... releza legendaria... así que... sí... 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 a ver... ARI MAIN... 15 de daño contra jefes... 15 de daño contra jefes... 15 de daño contra jefes... 30 de velocidad de ataque a distancia... 30 de velocidad de ataque a distancia... y hay otros o dos más ahí... 30% de ataque a distancia... hay como 400 de daño en promedio... dos brillos... 16 de daño en quemadura al aplicar... 20 de daño... 0,5 de salud cada segundo... ¿crees que se refiere con 0,5 de salud cada segundo? ¿Cómo? que te da salud... hay una cosa acá que he llamado... 0,5 de salud... de salud cada segundo... ¿es para ti? o... o... para la mascota? 0,5... no, no me dice eso a mí... ¿qué dices? ah... poniendo el mouse sobre la mascota... ah... sí... pues creo que sí es para mí... 20% de daño... sí... creo que es para mí... ok... está buena... ah... cierto... voy a guardar acá... en el cofre este grande... la esmeralda... dale... oye Carlos... abrimos los cofres estos de... de cosas... ¿cuánto tienes tú? ah... aquí se está... yo tengo tres cofres... y he puesto a... ah... lo de solarita... ok... ah... lo de solarita... hazte tu gachita eh... bien potente... voy a abrir los cofres estos... a ver si... o sea que voy a seguir pescando un ratito... eh... me dieron un collar... 21 salud... 11 armadura... y 7 vidas al golpear... por si quieres... ah... yo lo tengo también... ah... ya perfecto... listo... sí... 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 lo tengo... lo tengo... si lo rompo... me dará... galaxita... sabes que quisiera hacer... la verdad... matar al slime azul... hasta que me suelte la mochila esa... y creo Carlos... que hay un objeto... que te da daño mágico a ti eh... opa... daño mágico... claro... 15%... 8 de armadura... 49 de daño... me daría... 2.5% de velocidad manera... solo me falta el collar... voy a guardar esto acá... ya... oye... de verdad... donde quedaron las mesas... para poder cortar... madera... ni... ni idea... hacemos otra... no más... o creo que están aquí... a la derecha... que dijimos... vamos a dejarlo ahí... aquí están... mira... este buey... no lo había visto... ya... generador... no se hace... el generador... 10 lingo de cobre... ya... ah... mira... me pudo hacer ya... la espada esta... del... tanto que me insistía... en la espada esta... del eco... no se que... eco... 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 friendly... eso... ah... pero no... falta el filo... o si teníamos el filo... creo que si... estoy seguro... sí... aquí está... aquí está... aquí está... aquí está... me la voy a hacer... eh... me la hago... si quieres... adelante... no veo por qué... no veo por qué no... ¿por qué no tenemos lingotes de hierro? ¿cómo que no tenemos? ¿cómo que no tenemos? ¿cómo que no tenemos? el juego me está baiteando... ah... espera... espera... que la sumoneo... la sumoneo... ay... yo te sumoneo... ¿o quieres sumonearla tú? eh... si quieres... ya que estoy... toma... ya que estoy estremeando... toma... esto... el filo... la bola... la empuñadura... el hierro... todo el hierro... y los cristales... ¡órale! ¡sumoneala! ¡ah! 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 el logro... ¡ah! el logro... bueno... al menos se lo llevo el Carlos... Toma... ¡uf! ¡ah! me la tiran ahorita mi canto rúnico... ¡ah! equipar el... ítem te da el logro... perfecto... ¿a tres de vida de golpear el cuerpo a cuerpo nada más? ¿y van a eso molestar? jajaja... si... yo pensé que todo el mundo desea... no... es una espada súper god... pitudísima... tres de puntos de vida nada más wey... qué mal... mmm... ya... me dieron una... semilla... y sin probabilidad crítica... nada... me dada es mejor... este... ¿de qué? eh... dice... arrozol... dice que solamente crece en cristal... así que voy a sacar estos costillos que están acá... y voy a hacer crecer esta semilla en específico... dale... arrozol... arrozol... creo que había... creo que había encontrado otra antes... creo que la dejé en una... abajo de la casa... ok... voy a tomar esto... y listo... Carlos... vas a abrir estas... estos cofres... ¿quieres que lo abra? eh... si dale... o sea... no creo que pase nada por jugarte un gachita... no... vuelve al Genshin... no... no de nuevo... el otro día casi vuelve al Genshin... dije... oh... me salieron dos cinco estrellas seguidos... al hilo... te están tentando wey... no fue fácil... si... fue literalmente así... oh... me quieren de vuelta... me quieren de vuelta estos malditos... ahora tengo caso que hace uno... y a la nueva... a la tipa nueva... que no tengo idea que hace... ¿cuál de todas? hay muchas tipas nuevas... eh... hay una... hay una surfista nueva... me salió... ah... la de las... la que parece una chinchilla... eh... la que tiene orejitas de animal... creo... no tengo idea... esa está bien bonita... la moreneta wey... está bonita wey... ¿quien que les diga? ja... a ver... las llaves... toma... carlos... que... ah... un segundo de tejello... la... ya... órale órale... quiero ver que hay... pada de sol... atadío en... joyado... armadura... máxima... eh... perdón salud máxima... armadura... versía de movimiento... ataque... versía de ataque... cuerpo a cuerpo y distancia... uff... este está bien eh... ¿que es? espada salarita... mmm... salud máxima... ¿puedo tomar esto? dale... adelante... ya... perfecto... ahí está bueno... la velocidad de ataque me gusta... 14.2%... es mucho más de lo que yo tengo... garrote... estragmento de cristal... mucho daño físico... 50 probabilidades de rechazo... no sé que sea eso... mmm... ya que está... ya el modo de visor de cosmos... nah... ese ya lo tenemos... tenemos dos... mira... fíjate... pum... oh... daño de minería igual harto... si si si... eso te puede servir... para el ser de minería por ahora... si es que quieres también... si no... pues ya sabes... cofre de solarita... oye... esta está bien esta armadura... eh... está bien joyado... se ve bonita... y hay una espada que te da... bla 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 bla... ok... velocidad de ataque da... y probabilidad crítica... les pregunta... la espada solarita la vas a usar... porque podemos destruirla... para que nos de solarita... nah... destruyela... no la voy a usar... no se ve tan god... basada... nivel 16... igual es harto... ah... pero da... entonces... 7 delincotes de solarita... worth... hola... porque me... hola Mauro... mmm... esta da velocidad de ataque... ahora que... a ver... me voy a poner... creo que el este del nuevo bioma... está mejor... dijeron por ahí... ah... mira... con esto... si puede ser... eh... lo de... la mejora de la espada runica... con esto si... porque tienes mucha velocidad de ataque... son 5 puntos más... puede ser... puede ser... voy a probar... voy a probar... voy a probar... maldición... bueno... a ver... se activa la pasiva... siento que nos falta algo... a verdad... los taladros... eh... dos taladros... brazo... esta cosa cinta... me falta... la fuente de energía... y me faltaría... la forja... la ventaja que tiene esta espada... de runica... es que no se... no se rompe... 5... ya... creo que no... ya creo que ahí estoy... listo... no sé... no sé... no sé qué pensar... o sea... es que la probabilidad... no... me quedo con la probabilidad crítica... jajaja... vamos de nuevo... vamos... ¿quieres ir a la zona de cristal? eh... para dejar el taladro puesto... y que se mine solo... sí... ya... de paso... sabes que hay que acercarlo... o sea... hay un volcán... hay que explorarlo... o sea que voy a poner... cuatro taladros... me da lo mismo... tenemos... tenemos... Scarlet de sobra... listo... dios... el Scarlet... jajaja... tenemos muchas que darle... y... y todavía hay que ir a buscar... el que está... y se está ya en la esquina del... del mundo... perdón... vamos a tener también... suu... aquí tenemos... a ver Carlos... follow me... follow me Carlos... no... no quiero... follow me te digo... maldito sea... no es pregunta... digo no es este... no es una opción... vamos... a ver... podemos rodear... pero podemos rodear... ya bueno... no... rodear es para... para débiles... ah... aquí está... ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? recuerda sacar estas cosas... por favor... ¿qué cosas? eh... la cosa roja... que sale en el mapa... eh... este mira... a ver... ¿y cómo se ven? se ven como... algo rojo... eh... déjame encontrar una... a lo mejor... hay una por acá cerca... pensé que te lo tropeaban... estos bichos... también pueden ser... pero es como... la única cosa roja... que se encuentran en la arena... aparte de los bichitos... eh... no ve ninguno... pucha... pucha que salado... bueno pues nada... al volcán... eh... está... Dios... como robo vida... ooooh... ufff... jajajaja... jajajaja... me queda un punto de vida... menos... bendita armadura... me explotó en el hocico... tengo una pocena ahí... afronta tuya... ah... gracias... ost... qué... 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 qué eficiente... ¿entramos al volcán? dice... 3500 de un pape... eh... esto es una... cosa de... acepto una cosa de momias... no hay nada muy bueno ahí... ya... voy pa' ya... mira ahí hay algo de minero... tú también puedes subir tu nivel de minero... capuche sombría... oh... y queda... 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 más... salud máximo... barrera mágica... daño mágico... cantidad de minions... más 2... y más seguido... es un híbrido... si... minio 156... ya... esta es la cosa que tenía la gana de decirte... me acuerdo que te había dicho que... quería las patas de una armadura... porque con ese bono te dan 2 minions... ya... quería combinarla con... específicamente esta armadura... ¿y no te interesa el set completo? no lo he visto... porque si te... si... si está bueno así... de base... el set completo también puede estar jugoso eh... puede ser... necesito... el collar... nada más... me está faltando ya... eso Carlos... eso... explícaselos... tío... la de slime... es la apuñalada... jajaja... que grande... ay... dios... como hay metralleta... hay que ir más... pica palomo... voy... ya... gracias... jajaja... 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 ¿es que a estos... mini idiomas entonces? tagot... si se encuentran así... porque ya no tienes que farmear tanto... ¿vas a poner los talados ahí? me dieron guante de herrero... se puso el dama en secundaria... eh... armadura... más daño contra objetivo ardiendo... eh... eh... o sea... con aris sirve... pero... voy a dejarlo mar... voy a dejarlo marcado... pero no voy a poner taladro acá... dale... sí... porque tenemos que ir a colocar el cristal ese... prioridad... colocarlo en la... solarita... la solarita... voy para allá... tengo que recuperar mis cosas... que he muerto como un estúpido... dale... los proyectiles son muy difíciles de ver a veces eh... más o menos... sí... eh... denme todo su dinero... esto es un asalto... bueno... voy a ir a coger... soy como seis veces... ningún crítico... wow... ¿dónde está el carro? me adentré... ¿estás más adentro? mira... ahí está pasando el... el gusano... hago una carta de tarot... uff... no tengo ni idea de para qué sirven esas cartas de tarot... seguí un logro... eh... es como conseguir todas las cartas de tarot... para hacer un mazo... y el mazo solamente es un coleccionable... o es un objeto utilizable... creí que un objeto utilizable... pero no sé qué tan bueno sea... eh... me dieron otra parte de la armadura... peto sombrío... más barrera mágica... daño mala máximo... cantidad de secuaces 1... y más vida de secuaces... ah... pero no te da daño mágico... ah... y el bono por completo... dice que el daño de tus secuaces... aumenta en 48% de tu incremento de daño mágico... o sea que... me puede ser... puede servir... suena bien... creo... no sé... tendrías que probar... a ver qué tal va... sí... 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 bueno... ah... guante del herrero... otra vez... me dieron el chaleco de minero... dios mío... estoy lleno de basura... no sale pinche... como se ha metido... el pinche collar que necesito... me quiero tocar... voy a verlo... creo que vamos a necesitar baba de slime... nada más... tengo este... presentimiento... muy presencioso... entiendo... vamos... collar... no hay más volcán... no hay más volcán... no... dejaros taladros por favor... sí... acá hay otro Carlos... de estos de... ah no... acá hay otra... hay que otra cosa de galaxita... oye... están saliendo muchas... y ni siquiera tenemos una de... y solamente hemos encontrado... una doctrina en general... y acá hay otra... jes... jude... oye... qué bien... o sea... sí... pero... tal vez que sí está bien... ojalá encontrar tantos de euterina... mira... aquí hay uno que ya tiene el taladro automático... ya... ha salido dos ahí... y otros dos... y uno aquí... que ya está con el taladro automático... ya... lo active... necesito una pieza de armadura de éstas... a ver qué voy a ver eso... porque sí que... salieron acá... creo que no sale más a cuenta... poner los... taladros... acá... y quitar lo que están por allá... sí... por qué... toma mascota... aquí en el centro... aquí en el centro... gracias... creo que no hay nada más... ahí está... pasa... oh... collar negro... no mames... jajajaja... y ese looky... tan subido... ¿de dónde es, güey? simplemente... piquí acá... paloma... me dieron otra cosa negra... anillo negro... anillo negro... jajajaja... ya tengo... jajajajaja... ahí está... ¿qué pego con el Carlos? ¿cuánto lo tuve? ah... bueno... me lo quedo yo así... así tengo dos anillos negro... a ver... ¿cuánta minería tengo? 1827... 1500... me sale más rentable... tener esto por el porcentual... creo... ya está... es lo mismo... acá hay un solo... ok... creo que irían dos... pero... no... pero tiene un talado... ya está puesto... vete a la derecha... y hay dos más... sí sí sí... pues ya está... ya tengo el set de... de minería... completo... qué grande... qué rápido... anillo de topacio... ya... listo... aquí hubo una civilización... antigua... enana... no me acuerdo... no estaba en el... esquema que habíamos puesto... los taladros... originalmente... ni idea hermano... parece que hay uno... de cerca del tepe... sí... desde este de acá... después lo vamos a sacar... y ponerlo acá... entonces... va... te abro camino... por favor... ya... con la mente en el juego... vamos a poner un taladro... en la casa de salenita... nooo... así no... vamos a estar aquí... todos los días... y estoy muy lleno... oh... dios... el poder del prepucio... se ha maxificado... tengo que hacer... una pequeña pausa... para recoger todo esto... porque a mí... mira... yo no sé... yo... lo necesito... voy... sale demasiada... galaxita... sí... ojalá... saliese así... la octarina... no... pues la octarina... tiene... muy poquito... despacio... oye Carlos... tienes esos teletransportadores... yo ya no tengo... ya se me acabó... la imaginación... para poner en estos mensajitos... te quiero Muxo... bueno... muchas gracias... por la sub... que se me acabó... la imaginación... para poner en los mensajes... Wachito... muchas gracias... no es por la izquierda... se volvió a gusto... hola Shaggy... ven vamos... maldición... Carlos... voy a pegar... déjame... uy dios... lo que pega... me voy a dejarse... 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 los vídeos más cristalosos... ahí puede haber otro... de estos de minerales... he matado... he matado... mira... estos son los que... quiero que encuentres... si es que ves por ahí... para que saques... ah... ok... ok... listo... me puedo poner a explorar... a buscar un montón de estos... eh... yo creo que el invocador de slime... va a ser con el slime... casi 100% seguro... o sea... es probable... o sea... el invocador... no... el escáner... recuerda que el invocador... el escáner... con el mismo ídolo... que venden... cuidao... tío... que pegas... ayuda... voy 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 voy... ya... listo... ya quedo la chamba... chamba... mmm... chamba... de verdad... polo 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 polo... ¡Maldición! esto hace así... 73 de nivel de minería... no está mal... otro generador... oye... banda... alguno del chat sabe... si como mi mascota... tiene daño... de distancia... puede aplicar pasivas... de distancia... porque está subiendo... nivel de distancia... y yo no estoy pegando... para nada... a distancia... está subiendo solo... prácticamente... porque si lo hace... porque si lo hace... god... ya... ahí debería... picarlo... eventualmente... qué bonito... y si buscamos otro de estos... Carlos... no quiero tentarte... pero... y si buscamos otro de estos... me estás tentando... buscamos otro... semilla de luna maíz... aquí está... encontré una semilla de... de luna maíz... para plantar en la casa... listo... hay que buscar... maldición Carlos... ya... vamos a buscar otra de estos de aquí... ve... ¿es tú vas a plantar o no? vamos a ver... uy... Dios mío... ese señor... me quería reventar... dices... tu... semilla de arrozol... arrozol... opa... tendríamos que ver... acá hay otra semilla... mira... toma... buena... ya... eh... abajito había otra cosa... de shimmer... a ver... mira... acá abajo... ¿Shrimmer? ¿qué es eso? la zona... la zona esta... la cosa fulgurante... cristal oide... la zona... Dios lo que pega este señor... eh... si pero si me toquen... me muero... se derrite... a ver... ¿por aquí? si... ya... huy 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 huy... no chunto... ah... oh no... oh no... son cuatro... Me estrellaron, no los vi venir, güey ¡Fue una emboscada! Tremendo gank, güey Report fugla Me gankearon Me pasaron por encima ¡Pipipipipi! Bueno, rompí mi batón ¿Ya? Claro, es que tú también ¿Verdad, Carlos? ¿Sabes qué podemos hacer, güey? ¿Ah? Dicen que hay un batón que es muy god Pero se encuentra ahí en esas dungeons del mar Podemos ir a buscártelo Pero me gusta este ¡Chale! Carlos es de los que no les gusta probar cosas nuevas, güey Sí, sí, sí Puede ser mejor, güey, quién sabe Es multitardet Pero me puede no gustar Pero puede gustarte Pero si no me gusta Pero si no me gusta ¿Pudo haber sido ingeniero? No, maldita sea, Teo Uy, yo odio estos espantitos escarabajos Carlos, mañana tengo prueba de mi propia receta Deja de robarme la plata Puré con pescado No me convence la espada Lo siento, banda Que es del team de la espada rúnica Pero no me gusta Gracias, Tafay, por la super Mañana tengo una prueba de mi propia receta Deja de robarme plata Pero Pero ¿Cómo es eso, Kitty? Una prueba de tu propia receta Uy, casi me muero otra vez Aquí fui gankeado ¿Sabes qué, paloma? Voy a ir a la casa Tengo demasiada basura conmigo ¡Inchiales! ¿No ibas a buscar en el otro bioma cristaloide? No, no Sí, pero tengo muchas cosas encima Y muy poco Espacio Bueno, pues Ay, tampoco tengo armas Recuerda Ah, verdad, verdad Sí, sí, sí Voy pa' abajo Voy pa' abajo Dios, lo de material que hay No me puedo resistir Lo siento No puedo Tengo que recogerlo Besos en el yo-yo Por el comerquillo Me iré a desayunar Hola Bueno, Carlos Hola, Sasso, Bt ¿Cómo te va? Dios, cuánto material Maldición Ya podemos vender hasta Galaxita Ya, porque nos sobra Pero O podemos decorar todo de Galaxita Hay que decorar todo el piso de Galaxita Carlos La mesa tampoco la podemos hacer Espera, quiero ver Tengo ganas de probar esta build Voy a cambiarme de clase Y voy a volver a ser invocador un rato Recuerda que tienes que mejorarte la armadura Mejoratela Te sobran materiales Sí, sí, sí Yo le hice Jeje Esto puede ser muy bien Muy mal Hay que probar Y también no te olvides de mejorar el invocador Ah, cierto ¿Dónde está mi invocador de bichos? Nivel 11 Chupa lento Digo que Ah, perdón La Bani Aparece de repente Puedo invocar 6 6 invocaciones Habría que probarla Hay que probarla contra un jefe si quieres El slime azul El slime azul El slime azul El slime azul Bueno Ahora puedo invocar 8 invocaciones Joder Tiene la canca Igual, cierto material Ah, pero tenemos Listo Aquí estoy Gasta material Lo wey si quieres Sobra, wey Ahorita sobra Ya, pero que pasa si después no sobra Sobrarás 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 Me caso Pero si no Carlos, tú crees en mí Tú crees en mí Pero si no Oye, ahora sí voy a vender los cobres de estos Ya no le veo sentido Ya Bueno Ya, nos faltan Sí, ya no le veo sentido Nos faltan 18 18 de estas cosas para poder encontrar el jefe Ya, ya Voy a volver a la Allá Pero primero quiero hacerme pociones Porque no tengo Con 8 medusas Voy a llevar la medusa por si acaso A ver, fíjate cómo se hace el invocador El rastreador de ¿Del slime? Del slime Creo que es 120 slimes ¿120? Sí, a ver Sí, 120 baba de magma Un número un tantito alto, ¿no? Sí Joder Voy a reparar mis cosas que le estoy Bien jodido Y tenemos 18 Hay que ir al volcán a erradicar a todas las especies posibles, sabid, si por haber Es un plan Es el verdadero plan Dios, todo está roto Ah Cierto, voy a seguir subiendo esa jardinería Sí, sube Jardiner Su, su, su Su, su, su Acá tengo uno de estos más de estos Que mencionaste Yo no he dicho nada De los caparazones Tengo uno Ah, ya Esto me lo llevo que lo necesito A ver, esto para afuera Quisiera ver qué es lo que da el arrozol Voy a ver qué da Voy a cocinar algo Dale O el axel No, a ver, a ver, a ver Uy, le faltan muchas, varias cartas Hemos conseguido esa de forma pasiva Así que ni siquiera la hemos buscado A propósito Sí, así que Y sé que una está en una máquina expendedora Lo cual la quiere buscar No más Mira, lo que te da el arrozol Es 15% de daño contra jefes Oye, bueno Durante un minuto con 18 segundos Uy, qué mal Sí, muy poquito Muy poco tiempo Oye, quieres ver Si es que encontramos el invocado Perdón El La cosa que vea El slime azul No hay en la cualquiera Pero tú le dijiste ¿La mochila? Sí, eso Ah, quieres ver si le hemos Si le lo tenemos Dices Vamos a matarlo Pero si te estoy diciendo Es a media hora Maldito caso Ya, bro Pero ahora quiero Pero ahora quiero Ahora no estoy haciendo nada Bueno, vamos Pues vamos a matarlo Venga, va Sabes que sí Vamos a necesitar un TP Para ir allá Al desierto Porque O sea A una zona en concreto Porque en el desierto También se necesita minar Digo, este Pescar Creo que era esto aquí Ya está Creo que ya, eh Creo que ya podemos Vamos Ya Voy a buscar dinero Para Uy, sí Tengo que gastar dinero Toda la plata La bonita La bonita La bonita La bonita ¿Qué? ¿Qué? Podemos hacer Lo de El lingote De solarita Esto O sea, podemos hacer La solarita La mesa ¿La mesa ya? Sí, tres Nos faltan Tres lingotes Y madera Se haría la mesa Porque rico Espera No sé si te comentaron Ya, pero como voy A tasar En los streams Pero puedes poner Hasta ocho taladros De las minas grandes Y te genera uno Por cada taladro Ya que vi que solamente Te ponías uno Eh, sí se me han dicho Pero no genera uno Por cada taladro Así que No Cuando genera uno Se haga más rápido Eso es diferente Se puede colocar hasta O sea, se puede colocar Hasta ocho Pero no sale rentable Banda Con cuatro ya tienes Porque con ocho Miren, a ver, les explico Tarda un minuto Con un taladro Con dos Tarda cincuenta segundos Con tres Creo que son dos minutos Por un taladro Después son como Un minuto Veinte Por dos taladros Y después como Creo que son como Minuto Los tres Eh, va bajando Sí, va bajando Pero Pero cada vez menos Y menos Y menos Y a partir del cuatro Ya no sale rentable Bueno, ahora tenemos Muchos carlet Así que creo que sí Como quedarlo A ver Si podríamos poner Veinte si quieres ¿No? Pero como que sería Nada Para qué Hecho, hecho, hecho Ya no tenemos Nada El único que pondría Así ocho Sería la de octarina Porque tenemos solamente Un taladro O una mina de octarina En eso tienes razón Hemos esperado Muy poco El mar Ahora que lo veo Pero Eh, ¿qué se le va a hacer? Ya, vamos a darle, nena Voy Ya, como había atasado De los streams Pues no sabía Si ya habían comentado Está bien, cuachito Gracias Igual, muchas gracias Ya Pibes Quiero Probar mi build De invocador Y yo también La mía Vamos allá Porque los jefes De estos aguantan Más Me fui a lo Al que no eran Voy por él Hicieron los barquitos Al final Más o menos Tres Hay que hacer Los gokarts Carlos Es cierto ¿Dónde estás? ¡Maldición, Carlos! ¿Dónde estás? Ok ¡Órale! ¡Uy! Estamos bien Esos cangrejos A melee Si te distraes Te one-shotean Sí Ya Métele Bueno Esta cosa Ok No Eso A melee Hay que evitarlo O tanquearlo Hace muchísimo daño Por segundo Uf Sabes que está bien Pero el maná Se te desaparece Y si Estoy viendo No, yo creo que tu build de mago nomás Causa Si Si Mi build de mago Ya era perfecto Era demasiado top Si Chistoso Ver tanta hipocación en todo caso Eso si Pero No worth it Cuidado al ataque de burbujas Si no Pega mucho Ah está Ah Ay El ataque de burbujas Otra vez Si te tiras Ataque Me lo estás bien Focado Dele Involucion Esas Dios mío Son tan malos Si Es demasiado malo No No Quédate Como Mágo No Mágo Si Si No es Warby No es Warby Para nada Ataca de burbujas No voy a decir más Y Huevo Repalezo Opa Un huevo de Un huevo De Un huevo Creo que le puedes aplicar Resbaladizo a los jefes Con eso Si No se para aquí ¿Otro? Otra vez El ataque de burbujas Tengo que tener cuidado Estas Miren Son como tres altos Y después Invoca las burbujas Si Me alejo Me alejo Efectivamente 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 ¿Por qué? ¿Por bucas? ¿Por bucas? Vamos que está tirando más burbujas porque está en Rage Creo que ahora son dos No Ah si Dios Dios Como siempre Invocador Una shit Banda Por Dios Que recuerdos Si Aria Alcanza el nivel Diez A huevo Dios que que pega Este juego me recuerda al Terraria Porque invocador Agregar un invocador Y es malísimo Es una terrible shit Quizá en diez parches más Se vuelva bueno Como en el Terraria Me queda uno Me queda uno Venga Yo es como tanqueo ahora Puedo tanquear todo menos el ataque de las burbujas Son demasiadas Si lo piensas bien Todos los jefes de slime tienen un pero cuando quieres pegarle melee Si Si efectivamente Intenté multiparrearlo bro No salió bien Así Ya no Este juego me odia Morido ¿Ya lo mataste? Muere 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 La mochila Si La bolsa de burbujas De morfa 20 arrendados de inventario Velocidad de movimiento Y 12 daños de Minería Espera ¿Qué? Minería Si Oye Yo creí que esto Da algo de mago Fue baiteado No Adiós No te fuiste robado No Toma mira Toma 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 ¿Qué? Bueno ya La voy a romper Lo baiteése Vámonos Me voy Decepcionado Muerto por dentro Enojado Me vale Verga Voy para allá Yo tengo mi mochila Que rabia ¿Qué te va a decir Carlos? Eh Supuestamente El Cállate No Tira El Octobate Se da también Una armadura Bastante chistosa Oh Oh A ver Tapo ¿Qué? ¿Puede funcionar? Puede Déjame poner Los slimes azules Acá Se le fun Ahora Estudiado A ver ¿Sabes qué me estoy Diendo cuenta? Creo que Vale La única forma De farmear Harta octarina Es Matando al GFS Y que nos dé el material Y que nos dé la armadura Para romperla Y nos dé más octarina ¿El slime dices? Sí Ah Sí Pues sí Lo matamos tres veces Nos dieron como 50 octarina Perdón 50 octarina De mineral Y como Y las armaduras rotas Nos dieron como 20 más Bueno Se refleja rápido Así que problema no hay ¿No? ¿Sí? Listo Ya Uf Qué idiota que soy Ah Bueno Ni modo Dice Me gasté Sin querer Con las mejoras Me gasté La solarita Ya, Perú Lo hice muy rápido Perdón No Puedo conseguir Puedo conseguir Si me das permiso Puedo conseguir Tenemos taladro Puesto Nada al mismo ¿Eh? El yelmo No creo que lo usemos ¿Cierto? Nah Destrúyelo Ya, bueno Va Chale Me acaban de decir Que ya tengo Suficientes Por ser peruano Y diles algo Porque Se me está ¿Suficiente qué? Ah ¿Por qué funarlo? Ya tienes suficiente Con ser peruano No sean así La madre Pero tiene razón Oye No me a huevo A ver Maldición Si, yo tengo la teoría De que Ari Puede activar Las pasivas De la ataque A distancia Llámenme loco Cause P Pero Nada más P P No Ch La madre Causón Voy a pescar Un rato Vas a pescar Ya Oye Puedo sacar Material De ahí O no Voy a buscar Los mejor Buscar Los caparazones Bueno Voy a hacer Lo que Carlos No quiere hacer Chambiar Voy por allá Si, soy Los tíos Vamos a ir La pachamama Tenía razón Extreme de calidad Señores Estamos pescando Si, pues nada No está La Bani Es la que hay Las vacaciones Para el Jorge Al menos Esa Pues sí Vamos a ver Saben los puntos Importantes Como encontrando Las armaduras Y tal Pero poco más Me falta un puntito Y sube Magia De nivel 90 Carlos Ya estoy Si es verdad Yo aguanto un montón Pero si me equivoco Una vez O si el enemigo Tiene un ataque En área muy fuerte Me consume Si no tengo el escudo Levantado Y un montón De vida Nivel 69 En pesca Nice Episodio de relleno Parece O no Otro episodio De la un start To get her No No me recuerdes Si esos eran episodios De relleno Tras episodio De relleno Tras episodio De relleno Y todo Porque la gente No quería avanzar Luego ¿Por qué? El farmeo Se tardaba mucho Ah si ¿No ves que era estacional El farmeo? Si Queríamos hacer algo Era como un contratiempo De querer hacer algo Matar al jefe Tenemos todo el invierno Queda un tiempo Pero tenemos que estar Peleando constantemente Contra Contra el hambre Contra todo Encima Luego Si alguno De nosotros No podía El progreso Se frenaba Un montón Muchísimo No podíamos Farmear Off stream Porque las estaciones Avanzaban Y pucha La cuestión Era horrible Aquí si quiere Uno puede farmear Lo que se le da La gana Se mete Farmea Toda la noche Como Como Yo Deberías dejar El Encuentro Nautico Estelar Ok Ya Listo Guardatelos Me estoy Dije que no eran Tan raros No son tan raros Este el tercero Que consigo Estoy consiguiendo Tanto el slime Como Como los fragmentos Esos El slime Sobre todo Conta tu nóctulo Si Guardinería Guardinería Visto Inmunidad Al fuego Se jodieron Lo que me curo Hermano Me curo En un segundo Me puedo curar 150 de vida Chuta Lo malo es que En un segundo Te pueden quitar Como 400 Ese es el problema A ver si tengo El escudo levantado Baja mucho A lo mejor Con harta Mejeras de ¿Cómo se llama? De armadura Se puede Mitigar un poquito Al menos ¿O no? Si Un poquito El tema es que No puedo tener Tanta armadura Porque las armas Las armaduras Que dan velocidad De ataque Carecen de armadura Si Está bien pensado El juego Para no abusar Si Carlos Es el escutito Del tararia Pucha Mira justo salió El peto sombrío Pero es una mierda Sin los daños De los secuaces No valen la pena Pues nada Si Y el peto Ya lo tengo Falta los pantalones Pero Entonces para Para moler No se hace El jugo de peto Jugo de peto Me faltan Ah me canquean Un poquito más de nivel Y ya puedo tener La mejora de jardinería Que me deja Tener plantas doradas Ya con eso Chetado De hecho Una más Y mejora la de crítico No me doy un nivel Toma Tremendo parry Babuzu Dale juego Dame un nivel Dame un paso A ese nivel Si toma mucho Este Subir el nivel Carlos Vas a estar ahí Un rato Jardinería Ya ahí tengo Nivel 75 Más 25% De daño De golpe crítico Al fin Mejor yo no te digo Que habilidades Tengo maxeadas Te vas a enojar No lo veo Prácticamente todas Bueno La de magia Ah Está bien Yo tengo Melee en 7 Es que no pegas nada Melee Aparte Creo que no te da Ninguna capacidad Creo que es lo único Que no tiene así como Un O sea La única cosa Que la mayoría Con vea Como distancia Con magia Bueno La única que me interesa De melee Esa que me da daño Contra jefes Que se escucha muy buena Esa es la última 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 Sí Es la última Por eso no estoy Como que me da igual Me da igual Aunque con una daga Se sube súper rápido Qué lento sale La baba de slime Deberían tener La posibilidad De que los rastreadores Te toquen abriendo cofres Una cosa así Porque Dios Hacha de batalla De lava Aquí hay una comida De arroba vida Eso es con el Sanguíneo ¿No? ¿Ya probaste cocinar Con el autilo de sangre Para que veas lo que te da? No ¿Con qué lo puedo combinar? ¿Qué comida De ser buena? Quiero combinarla Con la que me da Más crítico Y más crítico Pero no sé Cual pez es Creo que el verde Ah Ese es el de lava Es un pez Que tiene así Como una cara de enojado Pez de dragón verde Creo que se llama Creo que es ese O el otro Bueno uno te da daño crítico Y el otro te da probabilidad Mira el verde Me da el golpe crítico Voy a combinarlo Con el verde Listo A ver qué sale Sale un pedazo De comida Bastante sabrosa Pide este Este cosa Es legendario Cuando lo consumo Me da Más en debida Máxima Pero también lo puedo cocinar A ver Sushi Excepcional De luz estelar Más 51 De daño de golpe Crítico Por 10 minutos Inmunes a quemaduras Más 10 de velocidad De ataque Cuerpo a cuerpo Y a distancia Durante 10 minutos Hay Y 9 de críticos Por haberle crítica No te dio la regeneración Qué raro Yo había recordado Que daba regeneración De De vida Ah sí De las primeras 22 de salud Cada segundo Durante 20 segundos Ahí está Es como una poción Ahí de un Durísima Está muy bueno La van y lo dejó tirados Tenía problemas Hoy día Sí Hoy fue complicado Pero como queríamos jugar Igual yo tenía ganas De matar jefe La verdad Ok Sí Lamentablemente No vamos a poder matar jefes Pero tenemos Estamos avanzando Para poder hacerlo En el siguiente stream Sí Estamos buscando Invocadores Y tal Oye Carlos Ni la mesa Podemos hacer A ver qué hay No La mentira Sí ¿Por qué no? O sea Supongo que estoy ¿Por qué no? No No mates Al caracol Ari Ari mala Ari tóxica Esta es una zona Para pescar Carlos ¿Te llevaste el agua De aquí? ¿Agua? Agua No El agua De la zona De cristal ¿La puedo destacar? Ah No tengo No tengo Este ¿Verdad? Tienes razón No ¿Han sacado La del agua De cristal? No No puedo sacarla Porque no traje cubo Dios Qué horrible Necesitamos Necesitamos un botón Para poder cambiar De armadura Rápido Pero ponlo ¿Hay? Hay un botón Para cambiar O sea Puedes asignar botones Para cambiar Los perfiles ¿De verdad? Sí Oye Déjenme encierro Porque si no Luego me mata algo Al plan Minecraft Oh ¿En qué sección Está eso, weón? Verá Luna maíz Me da Velocidad de ataque Y secuaces Opa Ah, ese es legendario Que es inmenso A ver Lo que estoy seguro Que te habíamos dicho Yo te había dicho Desde los primeros En los primeros Debo haber estado Disociando Escape Ajustes Chales me llamaron Tonto De juego Sí De juego Baja La cita De final Equipar Con 1 2 3 Ah Gracias Listo Eso es muy útil Ok Listo Chévere Gracias No había necesidad De llamarme tonto Pero gracias Buenas cabros Estuvo mal el partido El colo Vamos a matar 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 ¿Cómo están? Yo voy bien chill Mi causa Así es ¿Cómo estás? Aquí estamos Sobreviviendo ¿Estás viva? Sí, estoy viva Estoy viva ¿Te escuchas muertas? Eh ¿En serio? ¿Por qué? No tal vez tengo el micrófono Muy lejos No, no sé Ok, a lo mejor muy cerca Y hablando muy tranqui Estamos en stream Por ese caso Sí, sí, lo sé Por eso dije Que estuvo mal partido El colo Porque vi tu título Sí, Manny Hemos formado un montón, Manny Un montón Sí Oh, ya me tienen Chata ver la guay Esperenme un momento No, se enojó No, ya Espera Es culpa de ustedes, banda Sí, sí es Por su culpa Ahora todo el mundo Llega en stream Preguntando si son porros Es que tu foto Pero, pero es que Fue una cola Bueno, ya Igual es tu culpa ¿Prefieren ese? Espera, o sea ¿Lo guardé? ¿Dónde lo guardé? No, bien Según yo ya lo guardé Sí ¿Prefieren ese? Sí O también tengo este Este también es chistoso Cuando hablo ¿Sí o no? Sí Ya, perdón Se cubra el pony No, pues sí está chistoso Sí, sí está chistoso Chevani No, ¿qué? Nada Vámonos Nada Uf Análisis Ya No creo que es en el burro Ya, chavo Ni noticias Ya, pero me llevo un balde ¿No me lo puedo poner en la cabeza? No No me lo puedo poner en la cabeza Ya tú mismo eres Es que en este rario Me lo puedo poner en la cabeza No, no ¿Por qué se queda Con este rario? ¿Por qué se queda Con este rario? No puede ser La actualización Sí, pero es al telizalto Ah, es que pasé yo Y lo desnudé, Carlos Eso es lo que pasó Bueno, acaba de ponerse Ropa en frente mío Oh, pues mínalo Mínalo las nalgas Wow Hay un caracol gigante, Vani ¿En serio? Sí, hay un bioma bien bonito Ya Esperen, sí, que dentro Al menos un ratito Está bien Disculpe por ser Vani Ya, pero Chao, como estar en el stream Me voy Uy, casi me explotan la cara La Vani, lo hice Está bien Me impresiona que se acuerde Era Vani, lo hice No siquiera sé Dónde está ese dibujo Bueno, pero Encontramos la La solarita Es como el siguiente mineral Vani Creo que me había muerto Y perdí cosas, ¿cierto? No es posible Creo que sí, pero Pero no sé si tenía lo importante Estoy seguro Estoy seguro que hayas muerto Al lado mío Y me dijiste que te llegabas las cosas Y no había nada bueno Ah, ya, entonces sí Ya, entonces la cosa era subir Y de ahí, ¿dónde están ustedes? Más o menos O sea, yo estoy recogiendo cosas Que necesitamos por los jefes Nada importante Ok A ver, a ver A ver, a ver Para que veas las zonas nuevas Y tal Sí, sí Estos malditos rompieron el taladro Interrumpió el taladro Las enfocas al taladro Sí, me rompieron el taladro Ahí está Mira, hay una piedra que te da cáncer ¿Qué? Pero Es reactiva Increíble ¿Dónde están? Ah, ¿hay TP cerca? Sí, ahora sí Voy O sea, saca Lo movió Sí, se vuelve el taladro con taladros Interesante Ok, vamos a tomar esto, esto Es referencia a Dibro Galáctico Sí Oye, Carlos ¿Cuántos de esos de caparazones tenemos? Hay como 20 en la casa Necesitamos otros 20 40, vale Yo tengo ahora mismo dos más O sale a explorar más Y encontrar el jefe a la fuerza Suena difícil, el mapa es muy grande Sí ¿Sabes cómo serían? Te moverías más rápido Con un carrito ¡Ao! Hay que hacer carritos ¡Van! Ya llegué Hay que hacer carritos Ya llegué Para jugar a Mario Kart en este juego Pero ya llegué Bueno Te llego Carlos, hazle un tour Buscando ¿Por qué dijo con pena? Sí, pues ya llegué ¿Qué es esto? Encontró una carretera Una carretilla vieja Al mineral por todos lados, ¿Van? Era una carretilla vieja A ver Joder lo que quitan en este bioma hermano, el del desierto este, todo pega mucho Y aquí me morí de un combo en el hocico de una Y yo también me muero de un solo golpe, no sé por qué Y eso que estoy tanque, entre comillas, me matan de un golpe Estoy tratando de llegar a lanzar a ustedes Esta armadura es tan buena, me resolvió todos los problemas que tenía Aquí hay mineral ¿Puedes picarlos? ¿Sabes? ¿Tienes potencia de minería? No sé Tengo una Tengo una picota Masa de galaxita Ah, ya con eso sí Me encanta como palomos Dijo De pi Y dijo No Algo dentro de él Dijo No, voy a terminar esta oración Y dijo Minería después Galaxita Es galaxita Pillo galaxita Chévere Y es harta Chévere Hemos trufado Hemos trufado en la vida Tengo cuatro cosas de escarabajo Voy, 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 voy Aquí hay más de esta zona de cristal Vanigot ¿Qué hice yo ahora? ¿Está destruida la van y dije en el chat? Mira, la verdad es que estuve jugando temprano al... ¿Cómo se llama? Al... No, no La cuestión de las backrooms Ah ¿De backrooms hubo? ¿Es que eso de backrooms? Creo que sí era ese No me acuerdo cuál era Pero Es que Backrooms creo que era Y Fueron como tres horas de stream Y estuvo pesado Pero estuvo chistoso Estuvo chistoso Estuvo chistoso Estuvo chistoso Estuvo chistoso Estuvo chistoso Sí La otra vez pasó Pero en... En famofobia En famofobia O en la guachistosa Completamente metía en el juego ¿Sí? ¿Sí? Solarita ¿Podemos hacer la mesa de solarita? ¿Supongo? No sé, podemos Supongo Sí Bueno, yo estaba en aquí ¿Ya podemos hacerla, no? Sí Ya Vaní ¿Nande? ¿Qué nivel son las piezas De tu armadura? ¿Mi armadura? ¿Cómo la pieza de mi armadura? ¿Tu armadura tiene nivel? Ah, pero está a nivel 14 Todo ¿Qué es todo? Porque solamente veo un nivel de objetos No, pero se refiere a tu... A tu pieza A todas las piezas de armadura Incluyendo tus anillos Y tus collares Y tu mochila Y tu lámpara Ya, nivel de objetos total 101 402 Máxima Defensa La armadura es de forma independiente ¿De qué nivel es tu casco? Tu pecheta Y tus patas Ah, mi caputa Nivel 12 Monto Nivel 12 Las grebas de galaxia Nivel 14 Ya, mira Este Ve O sea Ve a la mesa de mejoras Y sube todo a 14 Todo lo que puedas ¿Sabes qué? ¿La grebas? ¿La grebas? No, quizás la grebas Está en 14 Quizás la grebas te sirva Mejor una de solarita Vamos a ver Qué tal está Lo que viene siendo La armadura de solarita Estoy agarrando solarita Ya de una vez Yo estoy agarrando Galaxita Así que Galaxita igual se necesita Sí, estoy agarrando aquí Que hay harta Yo voy a arriesgarme al cáncer Y voy a sacar este mineral Redactivo Dale, métele, métele No puedo No puedo sacarlo No tiene suficiente minería No, no puedo No puedo Paloma va a tener que sacar Tú tienes Tú eres Inmune al cáncer No, no lo soy No, no lo soy Es médico Eres inmune al cáncer No, esos son los de radiología Yo no paso por ahí Es muy por allá Hay harta Cosa Sí puedo sacarlo Aquí está la radiación Se llama Vale Y llevo 35 de Galaxita Chévere ¿Se ha causado De daño a enemigos? Porque si hace daño a enemigos Hay una Una aranje chistosa ¿Qué se puede hacer con eso? Habría que probar ¿Qué es eso? Encuentro un gusano ¿Un qué? Un gusano ¿Un gusano? Un gusano Un gusano No sé si está viendo mi stream Pero O bien es para acá Pero Oh Ah, eso es como los que hay En la zona esta Del principio Del La Hype Mother Mátalo nomás Explícaselo ¿Hay una en la Hype Mother? What? Sí Sale muy rara vez Pero sale Oh, aquí hay mucho mineral Aquí también Hay ahora también aquí Hay como un Mitrix Hay como una Un cara rara Hay clase ¿Este juego Comentaria? Sí 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 Algo así ¡Wow! Tiene un láser ¿Te dio un láser? No, tiene un láser Este enemigo Está aquí Me hago ¿A dónde está la Bani? Yo no sé Se lo he ido avanzando En el desierto Voy con la Bani Voy con la Bani Voy contigo, Bani Ok Ah, tú eres el azul Ya, voy a ver Ya Voy aquí Que reunimos la Bani Y sacar un montón De esta cuestión Voy por allá Yo estoy sacando Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Pero aquí ya se me está acabando Lo que estoy sacando Ahí Vamos, vamos Ahí está Estoy llegando, estoy llegando Oh, justo ya saqué Lo que estaba aquí Pero puede haber más Por aquí Así que Hay que más cristal Hago cualquier daño Pibes Encontré otra mina Otro mineral gigante De Solarita Nice Ya, a ver Glitch Aku Muchas gracias por la sub No te saludé Como que Luis Nore Discúlpame Qué feo, Carlos Qué feo Tengo 10 cosas Pónelo Póneme, por favor Ya, ya va siendo hora Sí, en todo caso No sé cómo no me llevo ninguna funa Yo tampoco Chau Encontré Qué ha pasado Qué ha pasado Claro, comparte la build de Mago Se ve que pega rico Pega sabroso Aquí estoy Mira, aquí está El collar de cobre Nivel 14 No sé Otro collar Da probabilidad crítica No, ese es el mejor Que da probabilidad crítica Y daño Sí Y lo rico es que se consigue Antes Desde el comienzo del juego Simplemente hay que mejorarlo mucho Yo tengo O sea, hay un objeto Oani Que te da probabilidad crítica Como 15 Probabilidad crítica Pero pierdes el dash Ah Pero no tengo dash Ah, te refieres al esquive Al esquive Es esquive Lo pierdes O sea, va ahí Y te da probabilidad crítica Me mata un bicho Me mata un bicho Me mata un bicho No puede ser Volveré a casa Entonces vuelvo a casa No, pero mis cosas No, no te las voy a recoger No, no, no Aquí recoges tus cosas Ven, para que te ayudamos A conseguirla de vuelta Pero no, por favor No, no queremos recogerlas Para ir Pero ya Estamos todos llenos Siempre constante No, esto no es el domstar Toquader Pensé que podía matarlo a golpe Fallé No puedo No puedo ni yo Que soy meleo Imagínate Oye, y no lo intento ¿Y estás usando el chacram O cuál estás utilizando? Ah, eh Está usando el mazo Para pegarle de cerca Pero el chacram El que tengo No, Carlos, no mata me va a casar Pero tan carne Y de carne a mi casa Wow Sabrosa la proteína Vale, vale, no tomabas ¿Por qué? Estoy yendo para allá No, enrique Voy a buscar mi cosa Ven, pase Ahí Hola Hola Me haces un puente Ah, verdad La vuelta de mago Cosa de taumaturgo La armadura Esta cosa de báculo arcano Que dejó caer el El chamán El chiste chamán Que estaba por acá Creo que No, se nos fue el lucho de mago ¿Ya? Esto que está Es que ha armado Habilidades Y esta habilidad De rango Y listo Van infinitos Y pegar rico Tengo 12 De las cosas rojas 13 Más me crece ¿Para qué nos invitéis? ¿Y sabéis cómo nos ponemos? De hecho se me activó Porque estás tú No, mamá Van a aguantar tranquilo No he dicho nada Eso Van a tener una aura ¿Qué hace que digan eso? Wow Una pasiva El aura, Vanny Vanny aura Tengo 16 Ahí está ¿Este huevo? Ah, no, un huevo Cuidado, cuidado con eso Uy Ese fue el lucho que me había matado Sí Hay que tener cuidado Sí, te falta velocidad y ataque, Vanny Bastante Ah, de verdad Tengo que darte el buff Vanny De la vida máxima Aquí hay muchas ¡Tanana, nana, nana! Vamos a este idioma de aquí Ven conmigo Ah, pero, 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 mira A ver Wow, esto está terrible roto Tengo todo subido a mainería, nada más O sea, después no pego un carallo Creo que aquí yo ni siquiera puedo romper así Oh, esto está bonito Esto está muy bonito Wow, como Me vas a ayudar a matar cosas porque yo no pego tanto Carlos, tú también Ven aquí Voy para allá Espera Vamos a por acá Vamos a abrir un camino por acá Ah, mira, te voy a dar esto ¿Qué es eso? Espérate Te voy a dar la mitad Ahí tienes Como meter eso Te da probabilidad crítica Probabilidad crítica Ok Y daño crítico Soy más crítico ¿Cuánto hiciste? Ok Por lo modo, me abrí un camino, por favor Yo voy Ya, me lo compro Ok Ven, por eso hay que subirse la build de minería Porque luego Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Esta es una zona grande Y así como estamos los tres Podemos matar bichos Carlos, ¿por qué? Oh 5, 20 Cosas de escarabajo Ah, pinte Y yo tengo dos Ya estamos Podemos ir a por los jefes Sí, creo que Actualmente sí Creo que ya podemos hacer el Uy, ¿qué onda? ¿Qué hace ese tipo? Tiene un escudo Que no te dejes que pegarle de frente A ver Mira como Cuidado Uy, Dios santo Lo que pega todo aquí A ver ¿Qué es este lugar? Dios el agazo Ah, no Fui yo solo Cuidado Eso es radiactivo Cuidado 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 ¿Cómo que eso es radiactivo? Wtf Si te acercas Empieza a hacer daño Proba si quieres Ah, mis huevos Mis huevos ¿Cómo que tus huevos? Listo Escuché su madre Cuidado Cuidado Voy para la casa pibes Voy para la casa pibes Voy a No ¿Cómo que no? No Palomo Talada de ese tipo En el foto Voy Pégale Pégale ¿Qué está pasando? Ya No, Barry No lo mates ¿Por qué no? Porque se regenera Y puedes volverlo a minar Sí, se regenera Y no ¿Daste la ahorita o no, Palomo? Sí Mucha Mucha Tú tienes de esos huevos teletransportadores Para llegar a casa, sí Sí, me puedes dar uno, por favor Me olvide de hacerlo No, no me llevo que boten bolitas Yo también Gracias Un placer Creo que tenemos para invocar a un jefe Lo invocamos Ok, entonces vamos a un dirijillo Tengo Ya, tenemos las 40 Cubrearlas Voy a sacar las partes mecánicas Y la Y la cosa Y voy a sacar el escáner Ok Ya Yo tengo 173 de solarita Yo de galaxita Tengo 74 Pero aquí estoy sacando un poco más Chévere Una senda Abriré Oweo Mira Aquí tengo el escáner Pires Miren cómo va a estar Al lado de donde estábamos Estoy seguro Ay, no me digas eso Porque me voy a encabronar bien feo Yo estoy aquí, así que ¿Está ahí? ¿Estuvimos dentro? ¿What? ¿O no? No, yo no estuve ahí Yo no estuve ahí Pero No, sí, esto lo encontraron ustedes ¿Se acuerdan que encontraron un espacio enorme? Yo dije, esto es de jefe Sí Ahí está Ah, sí, sí, estuvimos ahí Sí, es verdad Si estuvimos ahí Sí, sí, sí Oh, madre Toco la mesa de carto, por favor Voy para la casa Voy para la casa Vale Antes que nada Podemos hacer la mesa de Uy, yo se la gasto La mesa de Adelante, Palomo Adela Yo sé que tú quieres Hazlo tú Hazlo tú Yo no estoy estremeando Hazlo tú Ah, cierto Ah, pero falta la madera centellante Madera centellante No puede ser No tenemos de eso Qué rabia Que otro vez Carlos reporte Perdón Fue completamente intencionado Oh, yo no fui Sí fuiste Me da bien ¿Puedo ponerte de vuelta, por favor? Sí, sí, sí Ah, viste Cambiamos el piso Con el verde Oh, oh Pusieron Oh, tenemos pastito Sí A Carlos le llegó su momento De arto ataca Sí, pero Se nos acabó el pasto Así que ya no podemos seguir Tenemos 800 tablas De madera de coral Por si acaso, Palomo ¿Y por qué te digo eso? Porque creo que Tenemos suficiente Para poner un portal Donde queramos O un go-kart También Uh, go-kart Bueno, ya creo que Por votación Ganó el go-kart Vani ¿Qué? Te voy a presentar Un amigo A ver, a ver Estoy aquí En la cocina Aquí Mira, mira Este es el amigo piedra Hola amigo piedra ¿Qué hace? Son estupides Roca mascota 14% de felicidad De los efectos de talento De tu mascota Me hizo gracia que pareció Una piedra De verdad Una piedra Pero no me sirve Está chistoso Pero no me sirve Toma Dame A ver Ok Tienda me sirve Armadura Atavio Enjollado 53 La noche La verdad No te mostraré La zona de De pesca ¿Hay zona de pesca ahora? Sí Ahora Pásate al lado de ella Ah, no me fijé Estoy tratando de ver Si ¿Qué cuáles tengo Para meter en los cofres? Oye ¿Qué necesitamos Para el invocador? Eh Un segundo Vani Antes de que te vayas Mira Toma Aquí está ¿Qué? Esto de acá Te va a dar Un bono permanente De 100 de vida Un poquito ¿Cómo que vas a dar? Ah El Laotilus Me lo como Sí, te va a dar 100 de vida máxima Extra Así, permanentemente Oh Sí Nice Y tú seguro Y también había otro Que hay que buscar Eh Lo voy a buscar Por si quieres Acompañarme Es un bono de vida Máximo Debe estar Para acá Arriba Creo Eh Déjame meter Cosas en los cofres Hoy encontré Una ropa de trabajo Minero Uh Eso ve poniéndotela Para tener En otro slot Para poder tener Este Eh Daño de minería Para que no tengas Problemas en minar Cosas De hecho aquí hay Un anillo también Para eso Toma Hola Rojan ¿Cómo te va? A ver Dame Toma Aquí este anillo Te da eso Y también hay un casco Déjate lo busco Vale Mira aquí hay unos Pantalones Y el casco Y esto Todo esto Te da daño De minería Toma Toma Falta el casco De minería Pero eso se consigue Únicamente pescado Creo que Carlos Tiene uno Sí Ah no tengo el casco De pescador Una minería ¿Me acabas de dar? Un casco Que parece una bola De cristal Oh Chistoso Con eso tienes daño De minería Tienes ropa De trabajo De minería ¿No? Ahora sí Ahora sí Ya Te vas apartando El casco Nada más Y harías Combo Pero me pasaste un casco El invocador Acá Ay Lo marqué Y le vendemos Esto Y ahora Dineros 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 ¿Me dijiste que subiera Mi cosa A nivel 14? Sí Mira Pon tu mouse Por ejemplo Tu casco Tu peto Y tus botas Y fíjate Que nivel están Cada uno Entonces Métele 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 Hasta que esté en 14 Pero me piden El lingüote De galaxia Tú métele Nomás Ok Ok A nivel 14 Ok Ya Iván y cuando estén listas Ven para acá Hay un carrito Esperando Y los anillos Están bien Todos Anillos Collares Mochila Todo 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 Yo le creo Dice Hay dinero de sobra Así que tú dale Nomás Ok Y material Mi bolsa Estomacal De Gorm Está en nivel 8 Si hay otra Ahora Hay muchas más Si hay Hay que darte una Deuterina Deme una Yo quiero una Ve a la mesa de crafteo La de siempre Y busca una Creo que La bolsa de deuterina Sí Mi equipo está Sí Sí Ahí está Ya lo vi Sí Eso también La puede Sobrar Vale Voy a revisarle Igual Y también Tu teletransportador No te olvides De Está bien Sí Está bien Si no quieres Mejorarlo Está bien Por eso No sabía si mejorarlo Porque sube El daño mágico Justamente Bueno Entonces En ese caso Mira Yo tengo aquí Esto Que da daño crítico Lo puedes mejorar Pero Como te digo No Probabilidad crítica Perdón Pero Pierdes tu dash Ese es el problema La otra Es que uses Las plumas de sprint Que da velocidad de movimiento Pero No Pero Me gusta el TP Ya Vani Por favor Ven Tranquilo Viejo Tranquilo No No lo he visto Pero Tranquilo 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 En John Wayne Ya Listo Voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el riel ¿En el riel? ¿Al izquierda? En el riel Hoy no tengo carrito ¿Hay uno puesto ahí? Voy a tocar la mesa De crafteo Porque no No sé dónde De cartografía Sí, eso Uy Ok Voy ¿Dónde estás Carlos? ¿Dónde estás Carlos? El lagazo El lagazo El lagazo Me dio el lag de la medida A ver No había visto que había un riel Ah, este riel Ya Ok Vale ¿En qué pasa? Le pregunté por whatsapp De hecho Estaba bastante cerca Ahora que lo veo Por acá arriba Acá arriba Justo acá arriba A ver ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Ah Oh ¿Qué es esto? Un gusano Sí Sácalo y cómatelo Ok También te va a aumentar la vida Ok También te va a aumentar la vida máxima Máxima Oh 533 Increíble Amalón Nice Muchas gracias Y el invocador, Carlos ¿Cuál invocador? Para el jefe El RACAR Cierto Solamente conseguí el escáner No el invocador Hay una armadura Sí, pero debe ser una mierda Vale Subiste todo a 14, ¿no? Sí, todo a 14 ¿Cuánto tiene estas estadísticas de daño? De daño De combate 60 de daño No, pero de aventura Ofensa ¿Ofensa? Ofensa 170-206 de daño físico a distancia 10% de velocidad a distancia 30% de puestabilidad de golpe crítico 173% de daño de golpe crítico 32% de daño de espinas Mete un criticazo en otras palabras Básicamente Mete un criticazo Mis especialidades son los críticos Sí Sí, yo no tengo tanto daño crítico Ni de chiste Solo tengo 70 de daño crítico Este... ¿Dónde está Carlos? Ya estaba aprendiendo algo En la cocina Jejeje A ver ¿Invocador de RACAR, no? Sí No, se llama golpeador Golpeador A la derecha Sí, es re fácil de hacer, Carlos Bueno, perdón Ya Apúrese Te apuras ¿Y dónde está la vanosa? Yo estoy aquí Díctame, por favor, Palomo Las materiales Una tula Digo, este 50 de fibra ¿A tuya? Ya 50 de tabla Calle Te van 30 lingotes de escarlata Ya 30 de galaxita 10 piezas mecánicas Y 10 gemas antiguas Eran 20 gemas ¿20 gemas te dije? Sí, 20 gemas antiguas Sí, perdón Me te pido disculpas Listo Aquí está Listo Ahora, Bunny Ese pescadito que te di de dragón mayor de bistec No lo pierdas Tengo 46, así que Ya Y entonces te voy a dar esto también, por si acaso ¿Eh? Esto También esto Esto Te doy un bote Esto por si acaso Te doy la mitad de estos Wow, mucha comida Y la mitad de esto Listo Ahora sí Bonitos y gorditos, muchachos Bonitos y gorditos Listo Vamos a pelearnos Vamos a pelearnos Yo quiero pelear Vamos a madrearnos a alguien Así no era la canción ¿Segura? Ok, nos papeinan nosotros No Sí, papeada Vamos Déjame ver si tengo que subir de nivel al driver en algo No, tiene ni una hueá Ya, lista Al driver le puedes subir este ¿Cómo se llama esto? Probabilidad de venenar Creo que tiene Toma, ¿qué comida para el driver? A ver, ¿tiene comida para el driver? Oh, tienes de comida para el driver Toma Traver, toma Alimentate Alimentate Ojalá le dé diarrea O no quiere jugar conmigo en la Overwatch Increíble Y está de nivel 355 433 de daño cuerpo a cuerpo 12% de probabilidad de aplicar veneno al golpear Reduce la curación en enemiga Reducidad de un 75% Eso es lo bueno Más 45% de daño contra los jefes Más 20% de daño Más 0,5 de salud cada segundo Más 30% de velocidad de movimiento Estaba bueno este slime Es buenísimo Me da 30 de daño Infligido para la mascota ¿Alguien le quiere? Yo Toma, ahí pega mucho Toma, ahí está Listo Ya Voy a llevar unos bloques Porque si más no me hago He visto videos de este juego Y creo que había un ataque Que se bloqueaba con bloques Ya Vale, me siento nervioso Me estoy sintiendo nervioso ¿Por qué? Porque si no me van a papiar Ay, no importa Son bastentitos Mira, no nos pueden papiar tan fuerte como Aquí ya ves que nos papió el El pulpito Ya Es verdad, no, verdad Ja, 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 ja ¿O no? O sea, lo tenemos al lado, pero sí hay que buscar el TPS, sí. ¡Maldito TheKym! ¡Maldito Deathblast! ¿Qué? Cimitarra de fanático. ¡Ah! Este es el que me vinche palomo y que lo ignoré. Daño mágico. Es un arma melee mágica. Si quieres subir magia y melee. ¡Oh, es verdad! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? No sé. Está rompiendo lo que salga. Modo prepucio activado. Vamos a buscar el TP. Voy para abajo. ¿Encontraste? Sí, está abajo. ¡Uff! ¡Uff! ¡Tremendo parrio! Eso quiste a 700 de vida. No, si se termine roto ese bicho filiao. ¡Ah, mira! Aquí está. Increíble. Está muy cerca. Dale. Quizás cuando lo matamos, o cuando lo matemos, saquemos este TP y lo ponemos en la parte más útil. Dale. No lo puedo romper. No lo puedo romper mucho. Me demoro caleta en romperlo. Creo que no deberíamos romperlo porque acaba de decir Carlos que hay un ataque en área, una vaina así que podemos bloquear con muros. Bueno, entonces pongamos muchos muros. O sea, no ataque en área, sino que hay unos... O sea, sí tiene un ataque en área, pero también había un ataque que te seguía y como que te seguía por mucho rato. Un segundo. Me acabaron de... Me acabaron de... Tengo el... Tengo esto muy roto mi báculo. ¿Y si nos lo papeamos, Mario, este wey? No lo vamos a papear, tranquilo. Sí, sí. Voy a reparar. Vi el báculo y fue como... Pero, pero, pero... Sí, pero no pongas tanto. Porque si no, no vamos a poder movernos. Bueno, ya. Al menos en el centro. Va para allá. Dale. Me estoy sintiendo nerviosillo. Me equivoqué, ¿cierto? Me fue en TV, nada que ver. Me he puesto siempre igual con el cartón. Allá voy. Ya. Vani siendo Vani. Yo soy Vani. Ra Akar. Ra Akar. Bonito nombre, ¿no? Sí. Ya. Hay un título en el Overwatch que vale 200 niveles de experiencia. Se llama Hijo de Ra. Y lo quiero. Así es delicioso. Ok, adelante. 3 a 1, ya. Esto es como cuando llamaba ya... Al... 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 ¡Apuñalo! Apuñalo, apuñalo, apuñalo. Apuñalo, apuñalo poñalo, apuñalo mi Atlético. Lo estamos destruyendo. Cuidado esos triángulos. Esos siguen. Ya se siguen. Activamente los muertos sirven. Cuidado es sí, son los muertos de placer. ¿Uy, un? Ej... Ah estos bichos no no. Ah, invoca bichitos también. Estos bichos de mierda. ¡No! Me mataron. Los bichos, los bichos, los bichos... X2 Biño, me mataron por lo menos se ve un TP al lado. Si, si, me apuro. Estábamos yendo bien hasta que Invocó a los bichos Ay, estas cosas rompen Oh, terrible Está en rage Casi me matan dos golpes Eso que soy tanque, entre comillas Me como esto Me como esto Y empezamos con la batalla Está haciendo el kamikaze Sí, sí, sí Muy buena la de los muros, Vanny Ah, mira Puedo poner más mu... Toma, toma, toma Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Calate mi corazón por ti Taca, taca, taca Como una máquina ¿De dónde sacas las canciones? ¿Sí? De la raja, no Perdón Bueno, es la única zona ¿Dónde fue? Me estaba riendo y no mire nada Dios, entre los triángulos y los bichos Voy, voy, voy ¿Murió? Ah, lo mataron Llegué y lo mataron Increíble No, yo lo fui Yo estaba muerta No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntó Lo vi explotar Agarré todo Me lo llevo a casa Dile a ver qué había Ya, espérate A ver, ahí está ¿Puedo poner? Cerebro de bicho gigante Si me lo explicas no va a entender nada No conozco nada de eso Ya, te lo estoy pasando Tranquilo Ah, ok, ya, perdón Esta lo tenemos Cimitarra La acabo de encontrar Hay dos pisos de armadura Y collar de raacar Y dos pisos de armadura ¿Dónde? Ya creo que eso es todo En verdad No es nada más Queda la armadura Ah, el cerebro Este Son dos pisos de armadura Da daño de espinas Ambas Y con las tres piezas Tu daño de espinas Y añade tu daño De cuerpo a cuerpo Y a distancia ¿A distancia? Ay Ah, ah Actualidad No, ahí están las tres piezas O sea Dos pisos de esta Y un collar Yo digo Yo me quedo de nuevo A ver Bueno Para recibir daño Si te van a meter 300 de un golpe No creo que sea worth Recuerda El bono ser completo Te agrega daño a espinas Al daño melee O a distancia Sí, pero perdería la velocidad de ataque En mi capacidad de curación No, Corby Toma Un segundo gris Y me vas a decir Mi causa Mira, mi causa Mira, caucida Ya, no dieron el cerebro No tengo idea Hay que investigarlo No, no me escucho Yo tampoco El principal órgano sensorial de Raakar Ha evolucionado para disfrutar perturbadores profundas En el terreno Y podría ser utilidad más adelante ¿Ah? Uff Miren lo que da el alma de Raakar ¿Qué tal? Fíjate 5 Pudimos contra el Raakar No sé si nos dio algo importante Interesante Sí, invoca un tengulito ¿Eh? A ver Mira el de PC Mira el de PC Mira el de PC Las fibras Dime, Bani Esto de las patas de escarabajo Y vísceras de escarabajo ¿Qué? Sepa ¿Qué va con ego? Toma ¿Cuál es pata de escarabajo y vísceras de escarabajo? Ustedes murieron Sí, sí Pero no sabía De repente spawnean bichos En mi casa Mira me estaba riendo Eso sí En mi defensa me estaba riendo Mientras Pasó Bani literalmente Dijo un chiste de poto Se rió de su propio chiste Y murió Exactamente Eso fue lo que pasó Chinga El nivel Galaxita Literalmente pasó eso 10 piezas mercánicas Y 10 piezas 20 piezas antiguas Listo, ya está Ya Matemos una vez más Y supongo que terminemos el stream Porque ya va a ser tarde Dale Oh Ah, no está bien Bani se muere después de las 11 y media Pero, pero no Son las 11 No Chúpalo entonces Me lo merecía Me lo merecía Ya hace rato ya Vamos Sí Vamos Bani Paloma Vamos a matar otro bich Normalmente me moriría a esta hora Si hubiese estado streameando todo este rato Pero como recién llegué Bueno, has estado streameando todo este rato No, pero no estoy streameando No, pero en el otro stream Ah, eso sí Eso es algo potente Ya Ya Cuando estaba jugando Estaba los 6 De hecho al final me estaba un poco mareando ya Chuta Es que Primera persona Vamos Ahí está Ya ¿Y qué onda? ¿Por qué todavía no aparece? No sé No quiere ¿Tú crees que estábamos cerca de eso? Eh A lo mejor Chata Ayúdenos Hola Ahora se resulta que solo se puede matar una vez, ¿no? ¿Te imaginas? Oh, sería horrible No puede ser No, no ha respawnado, ¿sabes? Eh Recuerden que tienen que esperar a que se vaya ese orbe azul flotante Solamente dura como 10 minutos Pero no está Pero si no lo veo yo ya Ya no está Ya no está Chale Soy un prepucio triste Mira como me camuflo Ya valió Ni modo Bueno Para la otra Para la otra Eh Si vamos a casa nos teníamos de nuevo a ver si se buggeó algo O podríamos explorar y buscar al slime También Falta la lava No es lo que falta O sea Yo esperemos si Magma ese Sí Magma Esperemos un tantito O dejémoslo O dejémoslo guardado para el siguiente También Puede ser Ya Busquemos O sea Terminemos de este rato y busquemos el slime O farmemos magma para 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 Manny Eh Ahora Toma Haceme un favor Toma Te está quedando traen niveles Y todo sirve Así que Saca los niveles Saca los cultivos Por favor Ok Eh A lo mejor A lo mejor eventualmente llega a la cosa de cultivos que da daño crítico Increíble Mmm Ah verdad Y cuando puedas Saca esta Saca la comida que está acá Porque también Porque también Te dejamos comida acá Para que saque y aumente el nivel de cocina No pero porque sacas No pero porque sacas Ah bueno Carlos Ah solo sacarla te da Es para sacar experiencia ¿Sí? Carlos ¿Qué? ¿Palomó? Este Las bolas de magma ¿Dónde están? Eh no seas huevón Están en el cofre de aquí de Slime ¿Cuántas tenemos? 24 1500 1500 rayas 0 a 3 A ver Déjame ver 24 ¿No? Con esto tenemos 35 Es muy poquito 59 Voy a buscar hueón Ah voy a buscar madera En la zona esa de cristaloide Dale Eh lo necesitamos Yo voy a hacer algo muy importante Mucho muy importante Voy a pescar Voy a pescarlo No No quedaba con tela inco ahí Payasos Payasos ¿Cómo que payasos? Payasos Me dio un pez dorado Literalmente un pez De oro Un pez dorado ¿Se puede vender? Wow Es para hacer comida chida Es muy ¡Ven un pez dorado! De nuevo Véndelo al mejor postor Carlos Siempre hay alguien dispuesto a pagar por sus cosas Eh Manny aquí tienes que ir a pescar una caña de galaxita por si acaso Tengo una caña de galaxita Ah de octarina tengo Tengo de octarina Bueno Házate una de galaxitas Tenemos mucho Y ahora si tenemos mucho Porque la fabricación automática es God ¿Qué es esto? Capucha Ninja Capucha Ninja Maravilloso Hay que pensar una build Que haga mucho daño para Banny 42 de Nivel 17 42 a la máxima 17 de armadura 7 de probabilidad de esquivar 6 de probabilidad de golpe crítico Y 19% de golpe crítico Uff Esto está muy bueno Durísimo hermano Oye esto está muy bueno ¿Dónde podemos encontrar? Esa dichosa madera Ah es esto Ah Que parece fantasma Ok 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 Hola Carlos Hola Random ¿Cómo te va? Se llama Random ¿Se llama Random? Más o menos Se podría decir que sí Es un garabato Yo no digo eso Ah La Random A ver ¿Eso es un garabato? A ver Ah la voy a Random Ya Sí Es que es un garabato La wea es Un garabato Sí Pero si no lo utilizan Para la mitad de las cosas Que dicen en chip Sí Pero nos significa Que sea algo Algo bueno Ah ya Aquí hay otro de estos De Otro de estas fuentes De mineral Del Palladium Este Solarita ¿Cómo que Palladium? Perdón Intente relacionarlo Con algo que conocieran De hecho Lo tienes marcado Carlos Ah sí Ah ya Es Oye Quiero Sí Está Padre A lo mejor Esta capucha Te sirve más Tía Ahora No sé Yo quiero comer Agua de caracol Ah no Es Ya ves Agua de caracol Yo quiero tomar Agua de caracol Ay la cultiva Estoy cultivando Mira Toma esto Es una capucha En la cabeza A lo mejor Te sirve Quizás sea mejor Que lo que tienes Ahora Que bueno Más 6% de probabilidad De golpe de crítico Y más 19% de daño De golpe de crítico La que tengo Estos momentos Hace 12.2% de daño De distancia físico Y lo tengo En por 2 Tiene más 15% de probabilidad De golpe de crítico Tras estar inmóvil Durante un tiempo breve No sé Está A lo mejor A lo mejor Es que Quizás El daño crítico Y la probabilidad Crítica Termina haciendo más daño Que tener Daño a distancia A ver A ver Recuerden que El daño crítico Se basa también En la cantidad de daño Que tengas a distancia Si no tienes mucha Tampoco vas a pegar mucho De todas formas Creo que hay más formas De aumentar el daño De distancia Que la probabilidad crítica Tengo entendido Que hay un arco Que hace muchísimo Daño a distancia Y que pega muy rápido Lo tenemos que encontrar O fabricarlo No sé Ah, ahí estoy yendo a casa A ver Vamos a hacer la mesa De Palladium De solarita Solarita Perdón Perdón Esto es culpa Del mister Carlos S ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Sewe Creo que estoy En medio del No, no es Creo que Creo que me quedan De dar una semilla De madera Celeste Hay que hacer Una fábrica De eso también Voy a sacar Una de madera Normal Y voy a Poner esto Estoy intentando De tener un momento Para leer el mapa Y no puedo Porque hay demasiados Enemigos Necesito Necesito No puedo Necesito cambiar El bloque Que está abajo Cuando vengas Tráete un poco De bloque De que De que Decidió De azul O lo votaste Los tengo Perfecto Ya vine Digo Dime Toma Toma O lo hago O lo haces Tú Hazlo Tú Espera Perdí La cosa Que quería Hacerte Me dijiste Que me hiciera Una caña De pescar Galaxita Galaxita Creo que la otra La desarmo Si Si quieres Oye Tengo una pala De hierro Me la voy a echar Igual Hay una llave Ahí Por si Encuentra Un cofre De salario Salario ¿Qué? La pinche mesa Espera Déjame No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Demasiados gritos Demasiados dramáticos Ese grito ¿Qué fue? Más te vale que sea Algo importante Este papel Por accidente Se saque el Desarmé El sistema Este De cosas De La granja De madera Allá Bueno Tampoco es tan grave ¿Cómo? ¿Cómo pelan Todo esto? La caña de pescar No de Scarlett Queremos la de La de Galaxita ¿Cierto? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Tenía de pesar de Galaxita Maldición ¿Me puso una pala? ¿Me puso una pala de Galaxita? ¿Para qué? Sí, hazlo ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo se...? Ya, ¿sabes qué? No sé cómo se hace No sé cómo se hace esto A ver Rompiste la cosa para Increíble Voy a ponerlo Aquí está Ponlo aquí No sé Tal vez en la mesa De Galaxita Tal vez en la mesa De Galaxita Esta es la respuesta Digo de Solarit Ya, vámonos Tengo la asada yo aquí Venga, vamos Voy Y a veces Para la otra La punto ¿Dónde está Maré? Andé ¿Por qué pasa una manzana? Me trajo Esa No sé ¿Lo hiciste? Sí A ver Y Mirad Van y se puede ser Una caña de pescar De Solarit No No Pero me acaba de hacer Una No sabíamos Alzar de la hidra Mira Permiso Junque Aquí está Oye, Carlos Habías preguntado Para que era el cerebro De bicho gigante ¿No? Sí Oh Mira Alzar de la hidra Un cerebro de bicho gigante Este es el que nos dejó Que el Raka Ahora Si Mételo Mételes Mételes Increíble Ya Y esto Lo voy a dejar acá Junto con el Men El men El men Voy a sacar el yunque Órgano de viento De la naturaleza 20 barra Un instrumento ritual Que funciona cuando el viento Sopla Productividad Ah, esto son para invocar La hidra ¿Cierto? Sí Necesitamos El lingüote Solalita Esmeralda De la selva Y tablas de madera De centella La esmeralda No sé si la conseguimos Aquí Si, tenemos una esmeralda Una esmeralda Ok Mira Bani Ballesta de solarita 7% de probabilidad De golpe crítico 18% de daño a distancia Disparo perforante 209 a 255 De daño físico A distancia La hago Hazla De una vez Y la armadura No le sirve a Bani ¿Qué hago con el ¿Qué hago con el Chakran? Si quieres Guárdalo O No sé Puedes mejorarlo Luego, luego Ahí está Bueno, lo voy a tener Por si acaso Si me gasto la ballesta Dale Oye, el set de solarita Es muy bueno para mí ¿Eh? Bueno, hazlo ¿Qué hago con la caña? ¿La de salmo? ¿Y hago una de solarita? Sí Si quieres A ver lo de la hidra Medio un peo mental ¿Aquita? Peo mental Medio un peo mental Listo Tengo mi caña de solarita No es difícil de hacer Ninguno de estos Pero el primero que tiene que caer Es el órgano de viento De la naturaleza ¿Cuánto? De hecho Ya podemos hacer el escáner Mira ¿Cómo se llama? El de la sidra Sí, está abajo Tu hidra Escarlata de doctrina Son tres, seis, nueve Cristal de reacción Cada uno Podemos hacerlo Sin pedos Hazlo, Carlos ¿Hace pasarla? ¿Dónde están? ¿Ya? Ya de una vez ¿Los tres puedes hacerlos de una vez? Eh, puedes hacerlos todos de una vez Nos falta un cristal de reacción Eh... Vale Ya, ahí está Mira el mapa Mira el mapa ¿Qué veo en el mapa? Estoy mirando el mapa No mames Ah, se mueve Sí, se estamos Veo que... Se mueven Son los siguientes jefes Y hay otro más arriba Que debería estar moviéndose siempre Y... Ahí están los jefes Que nos toca ahora Aunque también hay uno Que es un gusano Y un gusano parece Uno dice Criohidra El titán de hielo Y el otro dice Druhidra El titán salvaje Dice que Antes de las druhidas Deberían ir a por el gusano Atlante ¿Cuál es ese? ¿Hay otro jefe? Al parecer sí Vale, voy a hacerme una armadura de solarita Que está... Está bueno No pensé que fuera tan buena Pero un tantito Eh... ¿Espero? Quiero... Estos son 30 o 20 No 30 Con 30 semales canales del gusano Bueno, metele pues Es que dos semillas raras Es que uno del gusano Atlante Está allá Ah, también se mueven Los tres jefes se mueven Increíble El gusano Atlante ¿De dónde salió ese gusano Atlante? ¿Había un invocador del gusano Atlante? Eh... Este no sé cómo invocarlo Creo que leí por ahí Que había que traer un NPC a la casa Pero... ¿Sí? Sí Pero hay que encontrar Un abdungeon en específico Para poder traerlo Ya así que Tenemos que Hay que investigar Explorar Tenemos que explorar Muy fuerte Ya Ok Que lata el Draver No quiere jugar Overwatch conmigo Sí, güey Que lata el palomo Hola Draver ¿Y cómo se mata el gusano? Hola Hola Ya ¿Quieren... Pregunta pibes ¿Quieren dejarlo hasta acá? ¿O quieren ir a matar al Ra Una vez antes de irnos? Podemos matarlo un rapidito, ¿no? Y... Vengan Vengan Venga, venga, venga Venga Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Chale, no puedo hacerme la armadura De solgarita Vipipi Tranquilo Vipipi 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 Más todavía esto No creo ya, ¿no? Así se puede Mami Zafiro oceánico Tengo el presentimiento Que va a ser un dolor de huevo Encontrar eso Esa piedra Esa Zafiro oceánico Yo también Tengo ese presentimiento Pero igual lo tenemos que hacer Así que ¿Cuántos niveles de jardinería Van y Cuerza? No sé What llegó a la van Y significa que el culo perdió Wow Soy nivel 34 Escúchala, está triste Porque el culo perdió ¿Perdió? Vamos No sé Dale Solalita es el último mineral Mira, no sé Como dicen esta gente Si pierde con el culo Pierde la familia La verdad es que no sé Pero es que ya no se pueden hacer Más mesas Supongo que es el final Ya Ya no se pueden hacer más mesas Oye, Vani Esto te podría servir Pero el problema es que La mayoría de los efectos O sea, hay un efecto Que es únicamente Para golpe cuerpo a cuerpo Pero el resto de la armadura Te da daño crítico Te puede llegar a servir Creo Bueno, vamos Espérate Estoy teniendo a plantar Ya Estoy plantando Un segundo Voy a desplegar un logro Este es el tipo Lo mostro Eh, sí Certificado Gané el logro De bregarse en recetas Toma Esta cosa te sirve a ti Mira Está como Todo lo que quieres tú Sí A la verga ¿Cómo hiciste esto, eh? No me acuerdo Déjame ver Fue tirando cosas Fue tirando cosas Que se pica en la lava Y otro que es como Una anguila dorada Que se pesca en el pulgor Ya En el agua del pulgor Ya Chévere Entonces, vamos Ya Lo estoy plantando Ya 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 Y un respeto Está plantando Y el palomo En la pura ¿Quién la atapa lomo? Sí No Jajaja Si es lo que me puedo subir aquí Vamos a poner a farmear Este mitral Pero como un terrible ¡Madre! Luego ¿Estás bien? No No, claramente no está Pero del golo ¡Guau! ¿Qué será el golo? No tengo idea ¿Cómo? No sé qué será El golo El equipo de fútbol El equipo de fútbol Ay, no ¿Quién ve fútbol? No, no me peguen No, no me peguen Que es broma No No me gusta Así que ¿Quién ve fútbol? No mentiré Yo no veo fútbol Así que no tengo Fútbol Soy fútbol Yo juega la pelota Ya juega la pelota Ya está Llega Creo que Palomo Lleva la cosa Está en un cofre En cofre de slime Sí, señor Lleva nada Ya voy, ya voy Lleva nada Listo, ya Lo tengo Vanosa Vamos Terminé de plantar Ya, ya, ya Estoy dejando la comida Y ya voy Armadura Nunca sé dónde está El TP Realmente Creo que es este Deporten al palomo Se confía de más Percibe en Perú Cómo se puede deportar Oye, cállate Pero es de verdad Tengo hambre Ay, no Imagínate ser chileno El mejor país de Chile Tenemos todos los biomas Chile país de meme Tenemos todos los biomas, hermano Tiene el nombre de Pito Chilito Jajaja 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 Espera que Van Estaba plantando Jajaja Ya, ya, ya Ya termine de plantar Ya termine Ya termine Tranquil Ya, vamos ¿A dónde vamos? Eh, la arena Contra el Rackard El escarapo Qué bonita visión Mi hermana Entrando con cajas de KFC ¿Dónde estábamos recién? ¿El mismo jefe de antes? Es ese mismo Oh, creo que es así Vanizuela ¿Qué tal la nueva build? Vanizuela ¿Por qué Vanizuela? No sé Lo escribieron en el chat Ya ¿Están listos? He llegado O sea Un segundo Eh, que he llegado Ahora sí, he llegado Deme un segundito Qué lata, paloma Qué lata Ya Me como esto Me como esto Me como esto Y esto Y listo Ya, denle ¿Cómo está el segundito? Ah, voy a poner unos cuantos Muros Ponlo acá al final Porque No está bien, Ivani Bueno Ya El palomo está Engullendo pollo Guau Pero una paloma No sería canibalismo No, es como Saben un problema Que tengo Abro mi puerta Entra La gata chiquita Detrás de ella La gata grande Detrás de ella El perro chiquito Y detrás de él El perro grande Y todos a la cama Es impresionante ¿Listos? Qué bonito Sí Ok, ahí va No probaba Esta ballesta Así que vamos a ver Qué tal Ahora sí Dios Miren a usted La curación 30 37 Upa ¿Cuánto pegó? No estoy mirando Está rebotando Dios mío Pego Es el monstruo Lo que pega Estas cosas No sé qué No sé qué estoy pegando Cuidado No pasa nada Lo tanqueo Ahora puedo tanquearlo La curación es una sugerencia Creo que va a invocar Ah, no Sí, se lo hace Ay, no Ya lo hizo Verga ¿Te mató? Miren, eh Perdí la mitad de la vida Perdí la mitad de la vida Con un ataque No No Me, 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 me Me plató Te pegaron los triangulitos Sí Destruyen mucho eso, eh Me aplasta Bye, bye, bye De nuevo ¿Te mató? No, no No, que va a matar El Carlos El Carlos mortal Aquí están Tengo el carajo En mi, en el poto ¿Cuál poto? Si no tienes Yo estoy Guau Oye Ahora sí Cabeza de huevo Te dan, cuidado Ay No puedo sentir dolor Tengo Tengo El carajo Conmigo Triangulitos Triangulitas Uy Uy Este no salió mucho mejor Sí No, no, no Quiero verlo Alguna vez Guau Dio dos pecheras Ah, pero la pechera Me faltaba ¿O no? Creo que Sí Mira, 22 de mañana Máximo 58 de daño Recibido Lo absorbe La reserva de maná Más tanque todavía El pinche caro Oye, eso te hace inmortal Wey Técnicamente sí O muy tanque Puede ser Yo lo veo La mitad de los daños Se me va al maná Y la otra mitad A la barrera mágica Te hacen Agárralo, ¿no? Digo ¿Para qué teletransportante Si lo puedes tanquear Con el pecho? O sea Es que O sea, ya lo he visto Pero No lo he probado Porque hay como a dos en la casa Vieja envidiosa Pruébalo Vamos Vamos, Vani Ya no podemos ir Oye, pero estaba Mi lápida aquí Creo que alguien se lleva mis cosas No tengo nada tuyo, Vani Nada tuyo Carlos ¿Qué? Había una masa Camuflaje No, no, Vani Una masa Ah Bueno, no No la tengo Pero tengo esta A ver, tal vez te sirvo ¿Esa era la que tenía? Sí, pero yo tengo Yo tenía una también Pero bueno Quédatela No pasa nada ¿Qué pasó con la mía? Está Es que El jefe se murió justo encima de mi lápida Y mi lápida desapareció ¿What? Bueno, no pasa nada Si solo es el martillo Pues te doy el mío No más Yo creo que era eso Creo No, tenía unas pociones Tenía unas pociones Y si tenía cosas Bueno Ah, tenemos pasiones Por montones Ahora Recuerda Eso hacen con el Con la gaba morada Y ahora podemos matar al slime morado Cuando a veces queramos Y ahora encima Nada Ya podemos irnos Ya por ahora Porque se te escucha cansada Entonces Ah, bueno Sí, sí Ya podemos irnos Completamos lo que queríamos hacer hoy día Que era matar a algún jefe Y alcancé Creí que íbamos a matar al slime hoy día Pero O sea Creí que sería más fácil encontrar al slime Que al reactor A eso me referió No, es que el slime te pide mucho Aparte Vale la pena realmente Matarse slime Porque Ahora mismo Las pociones grandes Las hacemos con el slime morado Y a ese nos lo fumamos De hecho no tengo idea Para que quiere salir el slime De magma A ver Deja ver Con slime de magma Se llama, ¿no? A ver Wow Corre aquí Me agradaría que en vez de sortear por pescado Haya una forma de sortear por buff ¿Cómo así? No sé Buscar algún buffer específico Y ahí Que te salga en la receta Que haya hecho Pero no hay triangulitos De vez en cuando Sí, es el buff del jefe Está chistoso ¿Sabes que el slime este va después del ragacar Wey? ¿En serio va después? Jeje Andes a ver Tengo más ganas de De ver lo que nos dan Que buff nos dan las druidas Vale Da un set de arma nuda llamada Magma Shin armor Ya A ver Que lo que hace Es que te hace inmune Al que a la quemadura Y cada uno de tus ataques Es muy tanque Hace que aplique Sign misión A ver Van y te dale al driver Oh, pero hay un arma Que puedes regresarle a Van y Se llama Burnzuka Burnzuka ¿Qué es lo que hace? Bueno, más o menos Es mucho daño explosivo Nada más Tiene un escudo también que cuando bloqueas Te da Este Explotan los enemigos Y nada más Eso es todo Van y quieres probar la arma O para uno No sé, uno, dos, dos Está la armadura completa La armadura completa Del jefe de recién ¿A mí me sirve? No sé No, es daño por espinas Ah, entonces no Es daño por espinas Pero se agrega el daño por espinas A tu A tu daño de estancia y físico Yo lo puedo probar Pero no va a ser tan bueno Como lo que yo tengo seguro Tengo Con los dos anillos Tengo más dos diecinueve De daño por espinas Por cada anillo ¿Hay algo que es daño por espinas? Creo que no Así que Bueno, ya Ahí está la armadura Por si la quieren probar En algo No hay más ropa ninja No, hay que pescar en el En el agua celeste Ahí me salió Ah, eso sí te lo podemos conseguir Si quieres Eh, no, Carlos Lo único para lo que sirve El slime de fuego O sea, es para hacer más O sea, el slime El slime de fuego Solo para hacer el invocador Del slime de fuego Nada más ¿En serio, Boo? Eh Nada Para nada más O sea, podemos literalmente Esquipearlo si queremos Porque no va a dar nada Y podríamos ir a por los otros jefes Sí, los otros jefes Sí Los otros jefes Sí Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Ya Nos faltaría solamente un resplandor O sea, una piedra De las reactivas Y podemos hacer también El escáner de la druida de fuego Ya, eso te lo consigo El otro stream Ya Te lo consigo Ya Papita Sí, y tenemos ya Todos los materiales Excepto la solarita Pero se está creando ahora mismo Para poder hacer el invocador Del De la druida de La verde Lo mal Tenemos solamente un intento Porque no hemos encontrado Otra esmeralda ¿Dónde se consigue ese esmeralda? Bueno, voy a investigar Donde se consigue la esmeralda Y ya te podemos hacer go-kart Y saben que Estaba pensando Que incluso podíamos Cuando llegue al final De la serie Terminar como la del top Estar todavía En carrerita Verdad que sí Verdad que sí Verdad que sí Verdad que Chocamos contra todo Y morimos Bueno Vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Ya Sí Ven a pescar A pescar o nos vamos a los tronos Así como bots A ver Tuenos tronos ¿Cómo que tenemos un trono? Voy voy Esto está en un templo A ver Oh, tenemos tronos Yo me siento en media De derecha a izquierda De derecha a izquierda Tenemos a Lorpe Prepucio A señorita Completo Y a Chileno Man Yo solito me río De mi pendejada Espérense Ahora sí No Qué asco Parece que estás cagando Hay que conseguir Lo hacían, ¿no? Oye, qué lindari Mira cómo se chupa las patas Y pega un chingo Ya Vámonos Adiós Qué lata el driver Qué lata el driver Trabaja, Jorge Buena cabrón No, era chavo cabrón Mister Carlos Aldez habla Uy, ese cuncho Me va a romper Todavía Eh, ya Pues Ahora solamente Nos queda farmear Este solarita De esta, güey Y chicos Y Sí Y ya O sea, ya terminamos El casillo Eso se farmea Al toque ¿Qué tal la ballesta, güey? ¿Funciona bien? Eh, creo que andaba bien ¿La has probado? La balleta de solarita, sí Con eso le pegué al bicho ahora Dios, lo que me voy a curar Luego, luego Hay un jefe que se encuentra En algo llamado el pasaje Hay otro jefe ¿What? No es que habías dejado de grabar, ¿eh? Ah, sí No, pero tenías Ah, de verdad Encontré las mayas Encontré las mayas ninjas ¿En serio? Sí Oh Bueno, eso es definitivamente mejor Que cualquier pantalón que tiene, ¿cierto? Sí, creo O sea, tenía el de galaxita Ya No, ya necesita Mejor equipo, digamos Por eso Las mayas ninjas están en el nivel 17 Sí Me falta la pechera Y me saco por fin el árbol Una pregunta ¿Tení el árbol? Pregunta ¿Cuánto de probabilidad de esquivar tienes? Probabilidad de esquivar Mira, en el Por ahí sale una cosa llamada defensa Por ahí dirías Tu armadura 41% ¿41% de probabilidad de esquivar? Sí Ya, ok Te conseguimos algún anillo O algo así Y alguna comida Porque hay comidas que dan como 10% Y vais a ignorar literalmente la mitad de los ataques Oh, pero Mis anillos están chidos Porque hacen 23% de daño O de golpe crítico Y... Sí, pero tienes que recordar Que no sirve de nada Tener daño crítico Si no tienes daño O sea... Pero tengo daño He escuchado que el arco de acero Te da muchísimo daño El de Saralita tiene de 209 a 255 ¿Y la pasiva que tiene? ¿Daño crítico? El daño crítico es... 7% de probabilidad de golpe crítico 18% de daño a distancia físico Ah, ya Sí, de hecho 18% de daño a distancia físico Está bueno Vale La probabilidad creo que no tiene que preocuparse tanto Porque hay muchas formas de conseguir probabilidad Bueno, pero... A lo que voy es que Si tiene mucha esquiva Va a morir mucho menos Es verdad Creo que... Creo que estaba capeado a 90% Es harto Sí Y recuerda Eres... ¡Ay, cielo! ¡Oh, me están reiviendo! ¡No puede ser! 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 Gracias por la raid Ya nos vamos Eso es por la raid Estamos yendo Les comento esto Me ven antes de irnos Bueno, estamos hablando Antes de irnos ¡Hola! ¡Muchas gracias por la raid! ¡Ashley Witch! Muchas gracias por la raid El slime de magma es kipeado Porque no da nada O podemos matarlo si quieres Por motivos de tu video Pero tendríamos que farmear Las bolas de magma Tres, no les voy a decir cuáles Algo llamado Core Commander Que es otro jefe Que está en el desierto Al parecer Algo llamado Urchen Lim Que se encuentra en algo Llevado el pasaje No sabemos dónde coño está Y hay dos voces de evento La High Mother maldita Y Zeus Awakened El despertado De evento no eran como de temporada Hay que esperar a hacer El año Carlos, tenemos Existen los mods Encontré una llave de solarita Chévere, guardatelas Ahora mismo son muy útiles Nice Sí, sí, sí Ok Todavía no encuentro Dice que está mucho más allá De la El pasaje Se encuentra mucho más allá ¿De qué? Del este Del bioma de cristal ¿El bioma de cristal? El que es donde estábamos farmeando Pues hace un rato Opa O sea que tenemos que ir más lejos todavía Para poder llegar al pasaje Que es donde vamos a encontrar A ese otro jefe Voy a cambiar la temporada Con el calendario Oh El calendario Se crea Se crea En una cosa de No se crea el dreser La cómoda A ver Lo voy a ver Dale Dale, don, dale Carlos, saluda o despide a Ashley Adiós, Ashley Muchas gracias por la Por la reír Muchas gracias por la reír Hola, Willy Soy seguidor de 2018 Hola, Willy Hola, Willy Que adiós, Willy Maldita sea Que adiós, Willy Tengo que buscar ese video ¿Verdad? Que cada que me hablabas por DM O sea, oiga, Carlos Yo te mandaba verlo Hola, Willy Lo voy a asesinar algún día A ver, este, se hace En la mesa de carpintería Aquí Espejo mágico Calendario estacional A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es algo de Nietzsche Palomo Se consigue pescando en el agua del cristal No lo vamos a tener Yo ya tengo la capucha y las grebas Me falta la... La pechera Espera, Manny Te voy a hacer una cosa Para que pesques más rápido Oh, ok Ya tengo el calendario estacional ya Toma, esto se va Hay que hacer Voy a hacer una habitación rapidito ya Antes de irnos Para ponerlo Supuestamente Ya Lo coloqué en la mano secundaria Mientras pesques Ok A ver ¿Dónde está eso? Voy a subir una partida de Warframe A Mr. Tajo Mr. Tajo No preguntes Mr. Tajo ¿Por qué? Tengo ganas de ganar secundario Mr. Tajo se llama Sí Carlos, ¿con qué haces estas paredes? ¿Cuáles son? ¿Cuál paredes? Estas de los NPCs Ya tengo el calendario Lo voy a poner de una vez Las paredes de los NPCs ¿Son paredes de madera? Ya Ahorita lo hago Voy a hacer una habitación de estas rapidito Bueno Ahí está Bunny Chill pescando Puede tener el cerebro apagado tranquilamente Sí, eso soy En este momento soy Pescando también aumenta tu probabilidad de esquivar XD Uh, ¿te imaginas? Bunny super esquiva, güey Oye, pues Bueno, ya tengo 40% Entonces más todavía Estoy ratísima Entonces Bunny En lugar del teletransporte Puedes ponerte la pluma ¿Te da probabilidad de esquiva? ¿Cuál pluma? Creo La pluma básica Me da probabilidad de esquiva ¿Y qué será? Cambia Carla Aquí está 2% de probabilidad de esquivar Y la podemos bustear Preferiría que A ver Podríamos mejorarla Para ver a cuánto llega ¿La mejoró? La mejoró Mejora, sí Mejora a nivel 10 Sobra Sobra cosas Ya, pero A lo mejor Escala horrible Y no valga la pena Sí Sí, escala como la mierda No sé No, no No sirve No sirve Olvídalo Se intentó Eh, bueno Va Tuve fe Tuve fe You tried That's got ten bright Ah, cierto Oye Voy a Cuando juegue Solo en el mundo Voy a sacar el Portal Que está acá En el jefe De desierto Y le voy a tirar más al norte Para que Vaya más rápido A las cosas de cristal Ok Mira, no sé qué paredes usaste Pero yo voy a usar estas Porque qué huevo Estar buscando las paredes Mames La pluma A nivel 19 Da 5% de esquiva Es una mierda Sí, no vale No te cortes No cortes No cortes para nada Así que ¿A qué? Venía que Que te Acabes que La cosa de ninja Es cierto Sí, y aquí Allá O bueno Que se quede con lo del TP Porque así esquiva Los ataques difíciles Y si alguno le da Pues ya, ¿no? Lo esquiva Ya me acostumbre Creo que esta noche está horrible Para no aburrirnos Voy a terminar el stream en breve De hecho De hecho deberíamos haber cortado Hace como 20 minutos Sí, pero estamos aquí puro hueviando Dame un segundo Estamos pescando Estamos pescando Debería ayudarlos a pescar Yo tengo un nivel 100 de pesca ¿En serio? Sí ¿Por qué? Se llama autofishing Lo dejé toda la noche Y pescó solo ¿Qué? ¿Cómo? Ah, Intelum Mod Para pescar Ah, Chaya Mi túnel carpeano O animar respeto A mi túnel carpeano Chaya Chaya Eso no se hace De hecho Puedo estudiar Mientras estaba Haciendo solito Qué eficiencia Increíble No sobra tanto No, no le instale un mod Para que pesque solo Porque Que hueva La verdad chicos No mames No es que sea algo impresionante Ver a alguien hacer Click izquierdo Click derecho Es como jugar Mérdida Solo click derecho Click derecho Click derecho Derecho 0,97% La probabilidad De la armadura del ninja O sea Es poco Pero ya tenemos dos partes O sea Se ve poco Se ve poco Pero no es tan Tampoco Pero ni siquiera Está mejorada O sea Que cuando lo mejoren Más todavía Va a estar buena Pero quiero Quiero la pechera Recuerda Que se puede mejorar Y reforzar Tipo Quiero esa pechera La necesito Va a estar más rota todavía Ah, llegó el mercader estacional Opa Mesa de trabajo Festiva Leche con galletas Me confundí con el tuyo No, lol Bestia guardiana Es peluznana La pechera Por favor Dámenos la pechera Tenemos la pechera A fin de calidad A ver Ahí voy a ayudarles Ahí está el estacional este Ahí lo dejé Nice Al final del árbol de pesca Puedo agregar Poder de pesca Al daño A distancia Sí, güey Pero solamente funciona Si tienes la armadura Y si no solamente te da 100 O sea, también hay buff de pesca Recuerda eso Ah, verdad No No lo había pensado Ya van Intela el mod de tu pesca Sí, hazlo, güey Es un sufrimiento Cuando vas a la sección de mods Es el primero que te sale Porque a todo el mundo le da asco pescar A ver, vamos a ver Mira que salió el juego, ¿cierto? Espera Espera Espera, la workshop Toma, vale ¿Qué? Ahí te doy un balde con el agua ¿Aquí pesca? Sí ¿Para qué quiero un balde con el agua? En caso de que quieras tirar Y ir a un mundo aparte con ese personaje Ah Hace un hoyo Pones esa agua y... La güey Bueno Creo que no funciona el mote en multiplayer Porque estoy pescando yo Ah, ahí está Ya Ahora sí funciona ¿Estás hackeando en mi server? Sí Increíble A ver Una pechera, por favor Una pechera Una pechera ¿La pechera de la sombra se llama? No, de ninja De ninja Ok ¿Y aquí sal? ¿Seguros? Sí, porque aquí sacamos la capucha Y los pantalones que tengo puestos Y son moraditos Quizás se consiga de otra parte Pero ya sacamos dos partes de aquí Así que hay que sacar la tercera Por orgullo Por disfalt Creo que lleva el palomo Ya va ni al calamity moto No Yo voy Sí sé Yo voy al inferno Pero el baño no le gusta el terrario Mira, no es que no me guste Pero la vez que jugamos Como que fue demasiada información Y exploté Y después salieron Cada vez que intenté jugarlo de nuevo contigo Pasaron cosas Sí Así que fue como Ya mejor no Pero no es que no me guste Lo podría intentar de nuevo Ese barco ya se arrojó No, sí Lo podría intentar de nuevo Yo jaló, ¿eh? Yo jaló Bueno, lo que ustedes digan Algún día Voy a estar puteándolos cada vez que volvemos a terrario Así O sea, ya lo hago Imagínense en ese momento Va a ser peor Voy a elegir el camino del odio Yo estoy comiendo pollito Maravilloso Ven, el poder del mod Tengo un segundo Y me salgo Y voy a integrar el mod Aquí no tiene niñas Es que está pajero Sí, lo está Seguro que sale aquí, güey Tiene algo Vale, tiene dos ¿Por qué? ¿Dónde tendría que meterme para instalarlo? En el menú principal dice mods ¿De nuevo? Sí Ah Increíble La selección es el que dice autophishing Ok, ok Me sale puro peces Se me acabó el cebo Hay un cebo que te da Autophishing Que te da mayor probabilidad De que te toque algo que no sea un pez ¿Sabes qué tenía razón? ¿Por qué no te traes este Banny? Listo, ahora tengo el autophishing Puro pez morado me está saliendo Listo 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 A ver A ver si funciona el mod No, parece que Parece que no Hay que hacerlo funcionar Sigue hasta picando Ah, sí Sí, sí, sí picó Pero A ver Pero Antes de Ponte esto que está acá Te da Mayor probabilidad De conseguir cosas Que no son peces Oh Eso que me lo pasaste Ah, en la mano secundaria Creo que estoy ciego ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hiciste? ¿Para que funcionara el mod? ¿Para qué? Argumento pollo Con la cuestión que no sale A ver ¿Cómo lo hiciste para que funcionara el mod? Solo le di a suscribir Yo también Pero no funciona ahora Curioso Solo le di a suscribir Ahora que en el núcleo Ahora que tienen las tres almas A ver ¿Cómo se llaman estas? A ver Voy a hablar con el núcleo Ahora que tenemos las tres almas No te voy a decir algo importante Una criatura titánica Secha entre los Matorrales Del bosque ancestral Al suroeste Matorral ¿Siempre nos dijo De direcciones que estaban? Ajá ¿Pudimos haber Hecho eso Cuando Tocaba el titán El Escarajo Ya yo creo que ya vamos Ya Si sale aquí Pero tiene un 0,97% De probabilidad De que salga Pero Wani Piensa en la imagen Del tipo picando Y que está a punto De llegar los diamantes Pero Lo que pasa es que No me funciona El autofís Y van a ser las 12 de la noche Si Ya Vayan segundos No quiero Échanos Voy a declararlo Mira te puede tocar En un cofre También De brillante De saladita De hecho Tiene más probabilidad Que pescando Puede que tenga probabilidades Que Contando una caja Agarrando Como en la otra Armaduras También ¿Y cómo no salió Tan rápido En la pechera O sea En las grebas Y Pues mira Cada pieza Tiene un 0.9% De probabilidad De que te salga O sea Fuiste muy afortunada Y el Carlos también Pues él sacó La La capucha Yo saqué La greba ¿Cómo fue suerte? Increímos Mucha suerte Los problemas Estos son tres piezas El problema Es que nos puede dar La misma pieza Dos veces ahora O más Inclusive Mira Mira La capucha De que va a salir La capucha La capucha Nice Pero y Bueno Dígan Yo tengo mucho más poder de pesca Imagínense Sentí que me dormí Sentí que me dormí Con un párpado abierto Y me encandidaron Con el foco de la pieza Luna está ahí bien Falla un poco el mod Debe esperar A que indica Descargado Calidad de gameplay Pa que cache no mapa Siempre hay gameplay de calidad Aquí en este canal Stream de calidad Yo me estoy chingando Un pollito Eso es canibalismo Palomo Que rico Manny va a dormir Pero esta No me encuentro No me encuentro No me encuentro Manny va a dormir No me encuentro Calidad de gameplay Déjame aceptar Mi destino Estaré toda la noche Aquí farmeando ¿Por qué? Que puedo No, en verdad No debería ir a dormir Tengo que trabajar mañana Ahora donde falta Una Steam De que pasa Claro Va a estar desde la camita Ahí Sí, mañana de abajo Ahí está La que ha puesto ¿Te salió? ¿Te salió? ¿Palomo? ¿Palomo creo que te salió? Estaba comiendo pollo Sí Palomo Aquí salió Toma ¡Dámela! ¡Dámela! La tira a la lava ¿No? ¿Te imaginas? No, no, no ¿Cómo te vas a usar la lava? Espera, quiero probar Listo Servido Soy una ninja ¿Cuánta probabilidad esquiva tienes ahora? Vamos Te ves rey, pastera Recuerda que puedes ponerte el árbol de nuevo en una cómoda Espérate, déjame ponerme esto, ¿no? Tengo 42% de probabilidad esquiva No subió mucho, ¿eh? Oh, espera Déjame hacer una comida ¿Y el set completo? ¿Ah? ¿El set completo? O sea A ver ¿Cómo se ve el set completo? A ver, yo te digo O sea, está viendo la probabilidad crítica con el ¿Con el total? El total, sí Ya, ya, no Pero estaba viendo si el set completo tenía alguna pasiva No tiene No, no tiene pasiva, pero Pero está chistosa Mira, toma ¿Qué es eso? Comida De esquiva Toma esto Toma Comida de esquiva La pesca también te da mucha esquiva, 10% Oh Uy ¿Y cuánto me da eso? 11 Chupa lo entonces Chupa lo entonces A ver Si me como esto A ver, ¿cuánto haces? ¿Cuántos? A ver, papá, quiero verte Eh ¿Hace de dormir más? Sí, pa' Que te peguen Haz que te peguen Cuida con las mascotas Draver está matando a todo el mundo Y Draver está matando a todo el mundo Espérate, dejamos sacar a Draver ¡No, Draver! Cuéntatelo Obviamente bastante A ver Esquiva Cómete la comida que te dio, Carlos Ya me la comí Me pegó un hongo Igual es mala suerte Igual tienes mala suerte Esquivar Sí, es verdad De todas formas Igual Ahora debes tener más vida que antes Porque esa armadura es bastante buena Sí Tengo 607 de vida máxima Y estoy en comida Pero Perdón Perdón, no lo vi Van y con la pesca puedes subir la esquiva también 10% más Hoy sí Y en la sección de correr Hay una habilidad que se llama Bueno, que sube 25% de esquiva si no te mueves Oye, ¿verdad? Es en correr Tendrías 85% de probabilidad de esquivar Más la comida Casi 100 Cachichén Si no te mueves Yo tengo 10% Ya, y ahora sí yo tengo la mala suerte Pero bueno Y si quieres te podemos buscar este anillo ¿Cómo guancho, tío? Y esas cosas que te den la escuda Pero perderías daño Estoy seguro que tenemos Que hay al menos un anillo O cosa que da activa ¿Qué? Nos dio una estatua de Hoy sí Tenemos como tres, creo ¿De esas? Sí Aquí, mira, tenemos otra de Slane Aquí, ¿qué crees que este no tenemos? Bueno Yo me retiro por ahora Sí, ya, vámonos Sí, vámonos Ya con mi rico ya Vamos, ya Vamos ¿Cuánto tiempo estuvimos pescando? ¿Fueron como media hora o no? No, ya hora yo creo No, no No, no Estoy seguro que sí Mira Eran 2 horas 50 Cuando vi la última vez que estamos pescando Ahora son las 3 horas 10 En el stream Así que creo que sí Yo lo estoy pescando 10 minutos Ah, pero, espera, espera ¿Qué? Ah, ni, ni, ni Ah, ni, ni, ni Ya, pero tú pescaste al final Bueno, al menos tú fuiste el que pesco de la cosa La pechera sí Increíble Dale ¿Qué juego más roba vida? Chao, pibes Hasta luego ¿Carlo ya no eres invocador? No, ya no Fueron 80 años Sí, es que invocador no wortea en este juego O al menos no en el estado actual que está Mineral de solarita Jejeje Oh, lagas Voy a guardar estas cosas que están acá Y me retiro pibes ¿Sabes qué? Me voy a retirar ahora Mejor Ya se fueron Hora de ver fotos de Trixie Porque Ahora que está solo Roba el tanque de gas No me acuerdo ¿Qué iba a hacer? Ya ¿Vamos a quién ¿Con quién nos vamos? Creo que nadie No hay nadie ahora ¿Sabes qué? Es muy tarde A para chocarlo Chao, Darkpast Ya, pibes Muy tarde Nos vemos Draper ¿Qué crees de ese motel? Acabo de verlo What? ¿Qué crees de ese motel? A ver Oh, me tomas por sorpresa Oh Si, recién lo vi No lo vi No lo vi Oh Oh, que crees de esta Como que justo Cada vez que veía el chat Veía solamente la guagua Pero no, veía todo Todo Ya, pibes Me retiro Nos vemos en el siguiente directo Mañana es Trix más temprano Lo juro Draper guagua Sí, Draper guagua Guardar y servir Ya Nos vemos, pibes No hay raid Perdonen Porque es muy tarde Ya Se me cuidan Se me cuidan Bye bye Trix más Gracias por ver el video